Bueno, pues comenzamos, ¿no? Buenas tardes a todos. Esta es nuestra primera sesión de un ciclo intencionado que nombraremos Ecolecturas. Es un esfuerzo de todo corazón de darle más atención y cariño a las autoras y autores que están dentro de nuestra red relacional de la alianza de las ecobersidades. Yo soy Albert, seré el tech host. Y nuestra amiga Gabriela de la ecobersidad, ojalá cada biblioteca de Uruguay, estará para guiarnos a través de esta pequeña aventura. Gabriela, ¿quieres? Te paso la palabra. Gracias, Albert. La recibo, gracias. Bueno, bienvenidos, bienvenidas todas. Esta tarde, esta noche en Uruguay, no sé de dónde más estemos conectados. Nosotros acá estamos pasando un invierno muy amable, con un frío poquito, poquito calor, ahí la llevamos muy contentos. Y más contentos de arrancar un ciclo que teníamos ya muchas ganas. Yo desde acá, desde Uruguay, desde la hojarasca, siempre estamos como provocando a través de los libros encuentros. Y bueno, para algunos es una especie de locura, ¿no? Que todavía el libro siga siendo un espacio de encuentro, un objeto de encuentro, una excusa para el encuentro. Y bueno, en esas locuras me encontré con Josefita y con la sorpresa de que ella estaba recién estrenando una publicación y me pareció que era la señal. Y bueno, en cuanto hablé con ella, la locura se contagió y dijimos, bueno, vamos a hacerlo. Entonces, acá estamos estrenándonos, como decía Albert, en este ciclo. Es un placer, es un honor que sea este libro el que inaugura este ciclo, que me parece que es, más allá de lo que escuchemos del contenido, todos desde los lugares donde estamos viviendo, donde estamos habitando, son lugares que el tema género, el tema identidad, el tema sexualidad, el tema cuerpo, nos está atravesando desde muchos lugares y desde muchas disciplinas. Entonces, bueno, es un placer, es un honor, repito, estar esta noche acá con ustedes. Y bueno, queremos este espacio compartirlo el tercer lunes de cada mes. Y bueno, ahora arrancamos con este. Al final les contamos cuándo va a ser la próxima publicación que vamos a compartir. Y bueno, yo, este, bueno, el espacio, perdón, es compartido con Ecovercidades y dentro de esta gran cobija calientita que es Ecovercidades, estamos Ojarasca Biblioteca, acá en Uruguay, y está el siguiente y invitados, invitadas a darle seguimiento a este ciclo. Y por ahora me gustaría darle la palabra a Pedro para que él nos ayude a presentar a todos y todas las que nos van a acompañar ahora en esta, digamos, mesa, mesa imaginaria, calientita también, que casi se sienten las manitas de todos ahí. Bueno, entonces le pido a Pedro a ver si nos echa una mano y nos ayuda como a presentar a estas personas que hicieron posible lo que es esta publicación. Después de que Pedro... Me das diciendo quién... Dale, cómo no. Bueno, yo, ahora, después de la presentación de Pedro, lo que haríamos sería, les voy a contar un poquito como por dónde nos vamos a ir. Vamos a estar... Primero vamos a tener la palabra de Macarena. Ahí anda anotando, Pedro, aquí tienes que presentar. Tenemos a Macarena Orozco, que va a ser como la presentación, digamos, del contenido, del tema, ¿no? Como el caracú, el... ¿Cómo se dice en México? Lo que hay adentro del hueso, ¿cómo se dice? Tuétano. Es muy rico. El tuétano. El tuétano. Es como el tuétano. Eso, eso. Entonces, Macarena nos va a hablar del tuétano. No, del contenido y de, bueno, esto que es... Esto que les decía yo, ¿no? Que nos atraviesa a todos de alguna manera. Después tenemos a Lupita Pineda y a Pedro, que nos van a contar un poco la odisea del diseño, de la estructura, del cómo, ¿no? Y de la portada. Después tenemos a Julieta Haidar, que es... Ella, bueno, nos va a hablar un poco como con una mirada más, digamos, macro, ¿no? Como esta publicación, como una parte de toda una colección que, bueno, tiene más, más aportes, digamos, y, bueno, que también amplía un poco la mirada. Después tenemos a Andrés Telesca, que él nos va a hablar un poco la mirada como editor, toda la odisea que se edita en un libro. Y, bueno, finalmente tenemos a Josefina, que nos va a hablar amorosamente de esta cosa que sacó de ella y que, bueno, que ahora nos está compartiendo. Y, obviamente, después abrimos un espacio para hablar entre todos, preguntas, reflexiones, lo que vaya saliendo, ¿está? Bueno, entonces pasamos la palabra a Pedro. Muchas gracias. Buenas tardes o noches, según las circunstancias a cada quien. Entonces iniciaremos con la doctora Macarena Orozco. Ella es doctora en estudios científicos sociales por el ITESO, es economista de la Universidad de Guadalajara y de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ella es profesora actualmente investigadora en la Universidad de Guanajuato y se ha distinguido en su trayectoria como experta en estudios de género, de derechos humanos, análisis económico, políticas públicas. Y ha sido investigadora en diversas universidades, entre otras, cuando nosotros entrábamos a la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, ya prácticamente fue saliendo, ¿no? Y ha realizado diversas publicaciones en evaluación diagnóstica, en género, ¿no? Y pues le damos la palabra sin más a Maca. Adelante. Muchas gracias, estimado Pedro. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas noches, según corresponda. Para todos, un gusto estar aquí. Y bueno, pues acá viene mi sentipensares sobre conmigo poco bla, 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 bla y mucho truco truco. Primero que nada, quiero decir que me siento profundamente agradecida con la doctora Josefina por la invitación a la presentación de este texto. Y especialmente me siento también muy honrada por la invitación que me hizo la doctora también para elaborar el prólogo del libro. Ya estaba bueno cuando lo leí en aquel entonces, pero ahora que lo volví a leer quedó excelentísimo. Muchas felicidades y enhorabuena. De tal manera que por lo menos me agendaré así las cosas unos tiempos para leer por lo menos otras dos veces el libro porque considero que entre otras cosas es muy ameno, está muy entretenido e invita en cada página al análisis y a la reflexión. Además, considero también que este libro está puesto y presto para convertirse en un clásico, por lo menos en las áreas de la comunicación, en la lingüística y, por supuesto, en los estudios de género. El texto es sumamente valioso en varios sentidos, pues hace múltiples, diversos e inigualables aportes a varios campos de estudio, como los que ya mencioné, pero también nos deja sustantivas reflexiones para la vida cotidiana a través de las sabias profundas y complejas, pero detalladamente muy bien explicadas, miradas analíticas de la autora. Dentro de lo que quiero resaltar del texto en cuanto a los contenidos, me parece que es fundamental hablar de lo siguiente. Dice la doctora Josefina Guzmán en el mismo texto, el siglo XXI no podría explicarse sin las epistemologías críticas de vanguardia, las epistemologías ancestrales, la epistemología de la complejidad, la de la transdisciplinariedad, la de la decolonialidad, las epistemologías del sur y la epistemología del materialismo revisitado. Todas ellas, considero, son fundamentales por sí mismas y en sí mismas, transdisciplinarias y transversales a lo largo del texto que nos ocupa el día de hoy. Además, dan cuenta de la genialidad con la que se propone repensar, de construir, construir y reconstruir nuevas apuestas y propuestas epistemológicas, teóricas, metodológicas y analíticas, justamente para lograr acercarnos a una mejor comprensión de nuestras problemáticas sociales de hoy en día, por supuesto, entre ellas, las violencias en razón de género. En este sentido, dice la autora, mostrar los mensajes que no son evidentes en la cultura del consumo puede contribuir a un consumo crítico, expresando y rechazando todo aquello que induce a la violencia de género y al anquilosamiento de valores y prácticas que debilitan y amenazan la integridad, la salud y la calidad de la vida humana. Así entonces, además de la profundidad teórica con la que se empapa el texto, éste explica detallada y claramente las diversas metodologías por las cuales se realizó el análisis y aunado a ello, nos propone multiplicidad de ejemplos para clarificar claramente lo que se pretende mostrar. El libro se estructura lógica y atinadamente en cinco capítulos. Por favor, si alguien me puede sancionar con el tiempo, lo voy a agradecer porque ando acá muy emocionada con mi rollo. El capítulo uno, mi género no tiene género, además de que la autora nos explica en este capítulo que la palabra género en sí misma es un término metalingüístico, ya que para explicarlo hay que referir a la calidad semántica de la palabra. Es decir, comenta Josefina, género es género que es un término lógico utilizado para la misma especie. Sería pertinente entonces, nos dice Josefina, definir los tres tipos de géneros o los tres tipos de conceptualizaciones a los cuales se hace referencia en este trabajo. Se habla entonces así de los géneros cortos de la oralidad, el género publicitario y sus variantes y género como referente a identidades construidas desde lo sociocultural. Así, en este capítulo se muestra cómo el tema de género nos sumerge en la reflexión también del sistema sexogénero y el biopoder. La publicidad tiene muchos objetivos, el principal es que un producto se consuma. Así, la publicidad serial es un mecanismo ideológico permanente que refuerza los mensajes de tal modo que el consumidor además del producto asimila el discurso naturalizado de discriminación y violencia. En el capítulo dos, titulado La culpa de comprar se me quita al estrenar, se hace un análisis del cuerpo ideología cultura. Se expone la teoría del análisis del discurso como herramienta teórica metodológica eficaz que permite dar cuenta desde las condiciones de producción, circulación y recepción de cómo operan los discursos, en este caso el de la cultura oral y la publicidad en la construcción ideológica discursiva del uso de lo femenino en las imágenes publicitarias. Así nos comenta la doctora Josefina, las imágenes publicitarias tienen un componente fuertemente sexual que recae en el cuerpo de las personas, principalmente en el de las mujeres que carga con la mayor eroticidad. El capítulo tres, titulado Trayectorias deónticas de lo femenino, anclaje argumentativo retórico, muestra cómo los géneros cortos atraviesan la cultura, la religión, la economía, etcétera, y al ser transmitidos a través de los medios cumplen un proceso simultáneo de conservación, manipulación y transformación de la memoria cultural condensada. Así, el particular funcionamiento del uso de la mujer y de su cuerpo a través de los géneros cortos de la oralidad en la publicidad permiten el uso relativamente atemporal, transsocial, transclasista y transcultural que los dota de un peso contundente en la interacción comunicativa. En el capítulo cuarto, el café, las tortillas y las mujeres, entre más calientes mejor, muestra y analiza cómo nuestra cultura, el cuerpo femenino, es presentado en los géneros lingüísticos cortos. Se explica la descalificación como un mecanismo de exclusión hacia la mujer. Se muestra en los textos un objeto mujer que no piensa, llora, miente, trabaja, se vende sexualmente y no le gusta ser fea, mientras que los que hacen referencia a la madre sostienen más útilmente de otras formas la reproducción de la ideología machista. En el capítulo cinco, La vanidad nunca muere, se hace un análisis de la dimensión emocional en el consumo. En este capítulo se pone magistralmente en relieve la publicidad desde tres puntos de vista, desde el texto que se analiza, desde los textos que se contraponen desde la crítica y los textos que tienen un fin social constructivo no comercial. Así entonces, a partir de esto, por ejemplo, se analizan otras formas de hacer publicidad, otras formas de mostrar lo femenino y el cuerpo de lo femenino y las expresiones de este en las imágenes y en los textos para también hacer publicidad, pero de otra manera. Por ejemplo, sobresale el análisis de las propuestas de la activista feminista Lorena Walford, haciendo alusión a imágenes y textos de Lorena como el de Soy totalmente de hierro en contrapartida a los textos y a las imágenes usadas por el Palacio de Hierro. Así entonces, por último, quiero rescatar uno de los varios comentados acertados también de la doctora Julieta Aydar en la presentación del texto. Nos dice Aydar, es necesario a partir de nuevas propuestas epistemológicas, teóricas y metodológicas, repensar una nueva civilización, una nueva humanidad. por lo tanto, considero a partir de este texto también hay que aportar miradas heranzadoras al reflexionar sobre la necesidad y la posibilidad y las posibilidades, como dice la doctora Josefina, de poder hacer publicidad que venda sin violencias en razón de género, lo cual considero es algo urgente en nuestro México actual, donde las violencias de todo tipo nos desbordan en el día a día. Gracias. Muchas gracias, Macarena. Muy bien con el tiempo, ¿eh? Bueno, vamos con Pedro y con con Lupita. que nos cuenten un poco la parte del diseño, de cómo armaron la portada, toda la parte simbólica, digamos, más simbólica sobre lo simbólico, pero bien, pues, en Guadalupe Pineda, Lupita, la compañera nuestra, ella estudió las artes en la facultad del hábitat en San Luis Potosí, y bueno, la conocemos de muchos años también en los ámbitos de la sanación, y esta ocasión hizo, tuvo la gentileza de hacer el diseño de la portada del libro de la doctora Josefina Guzmán, y bueno, pues, sin más, le paso la palabra a Lupita para que nos hable justamente de ese diseño de portada. Gracias, Pedro. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación a todos, a la doctora Josefina, que siento raro de decirle así, porque normalmente es como José, José, y pues acá es todo muy formal con la doctora Josefina, pues, muchas gracias de verdad por la invitación, la invitación me tomó así totalmente desprevenida, un día por la mañana súper temprano me llamó José y me invitó a que hiciera una ilustración o que buscara una de mis ilustraciones que pudiera quedar con el tema que iba a tratar el libro y la verdad es que decidí hacer una ilustración nueva, ella había visto algunos de mis trabajos y pensaba que tal vez iba a poder por ahí escoger alguno, pero cuando me habló de la generalidad, porque de verdad fue la generalidad del libro, yo no lo había visto, no tuvimos mucho tiempo como para poder hablar a profundidad del contenido, pero cuando me habló que era como una cuestión de la imagen femenina utilizada en la publicidad y en la mercadotecnia, pues dije, ok, es mi oportunidad, entonces le comentaba que acá en San Luis hay mucho movimiento actualmente de la comunidad artística femenina, tan así que hay una exposición anual que se llama AVE de Venus y que es únicamente de artistas plástico visuales mujeres y que pues cada año es la invitación a estar creando piezas como con estos temas, entonces la verdad es que hace dos años que no participo y traía como esta inquietud, entonces cuando José me invita es como sí, claro, y la generalidad fue esa, así como el cuerpo femenino usado en la publicidad y en la mercadotecnia, entonces empezando por ahí con las referencias que ella me había dado de la obra que le había gustado, me gusta mucho dibujar corazones, la verdad es que tengo una ligera obsesión con el corazón porque no lo entiendo, a veces se me hace una figura demasiado compleja de entenderla a todos los niveles tanto física como emocional como espiritual, entonces trabajo mucho mis piezas con la figura del corazón, con el símbolo del corazón, entonces por ahí me fui, ¿por qué me decidí por ahí? porque bueno, tengo mis formaciones en diseño gráfico, soy licenciada en diseño gráfico por la facultad del hábitat acá en San Luis, estuve en Bellas Artes estudiando y también dando clases y luego ahí en Bellas Artes conocí al maestro Ramón Portales que fue el que me dio la patadita para aventarme a entrar al CIEC, entonces la verdad es que ha sido un proceso porque dentro de la comunidad artística hubo momentos en los que yo decía, bueno, le preguntaba a mis amigos que cómo podía hacer para poder dibujar o crear más con una mirada como la de ellos porque yo sentía que las piezas masculinas tenían más atención y era por lo mismo de lo que habla la maestra José en su libro, entonces la figura de la mujer como resaltaba los temas de violencia, o sea, todo era como más llamativo para el público en aquel momento, entonces yo decía, bueno, cómo puedo hacer para que mis piezas también las volteen a ver sin darme cuenta que lo que me hacía falta no era tanto entrar a la masculinización sino por lo contrario aceptar y vivir más mi lado femenino, entonces en aquel entonces yo no conocía nada de la terapéutica, nada, entonces cuando entro a la terapia y empiezo a darme cuenta que lo que me hacía falta era lo contrario, ha sido un camino bastante pues complicado porque uno se empieza a dar cuenta de por qué se alejó, o sea, las violencias, los abusos, las discriminaciones que uno pasa que ni siquiera te das cuenta y de repente cuando te la señalan es como, ah, claro, ahí están, entonces en esta ilustración lo que quería era primero no usar el cuerpo de la mujer, ¿no? Más bien, o sea, enfocarme más bien en la parte que nos hace que seamos reconocidas más con la esencia de lo femenino, ni siquiera como hombres o como mujeres, como género, como cuerpo, sí está ahí una figura haciendo alusión a la cuestión de la vagina, pero como como esta entrada al universo femenino, que es la entrada hacia el corazón, como es que a veces nos enfocamos demasiado en lo material, y dejamos de lado un poco el lado emocional o espiritual para ser alimentado y que justo como la doctora José nos hace ver en su libro, la mercadotecnia nos empuja muchas veces hacia allá, o sea, nos hace que nos enfoquemos en lo exterior. Ya que pude leer el libro y que pude ir checando cómo se desarrollaba, la verdad es que me quedé casi que al principio con estos 13 puntos que ahora tengo el gusto de conocer a Julieta Jairal que la cita José ahí con estos puntos, dije, claro, o sea, toda la ilustración fue pensada ese discurso en estos 12 puntos, ¿no? que son los prácticos semióticos discursivos. Entonces, vi ahí cómo el camino de lo cultural durante todo su tiempo estaba ahí presente, cómo el estar en el CIER, en la terapia del campo punto cero también aparece, cómo esta parte de la feminidad que se ha ido como desarrollando también está ahí presente, no quería que fuera una ilustración así como empalagosa, sino más bien quería que fuera una ilustración en la que se viera el poder que tiene la energía femenina y todo lo que conecta estos universos que pueden ir como conectándose entre sí que envuelven el corazón. Entonces, quería usar colores que fueran como más fuertes que siento que muchas veces nos quitan esa fuerza en estos discursos publicitarios, nos ponen como pues más superficiales y el contrario es cómo podremos ser más espirituales, más emocionales, incluso más físicas pero con una fisicalidad más conectada porque platicaba con José en estos días que la pude ver acá en San Luis y le decía es que de verdad es que hay veces que hasta como mujer me preguntan bueno ¿y qué te gusta? y digo no tengo idea porque me doy cuenta que yo también estoy como en este mismo discurso perdida en el que ya no sé ni a mí que me gusta ver, vestir, hacer lo que realmente soy yo ¿no? o sea lo que yo siento lo que yo quiero proyectar desde adentro y que actualmente la verdad es que se ha ido como retomando estoy estoy muy agradecida también con todas las mujeres artistas femeninas de acá de San Luis que han llevado este discurso de ser inclusivos pero también darle un lugar a la voz de la mujer porque sí era muy obvio que las galerías estaban más llenas de artistas hombres que de artistas mujeres entonces tener este espacio como BD Venus ha sido la verdad súper bonito porque también me ha permitido conocer a mujeres con voces artístico-plásticas muy muy fuertes que yo creí que no había porque me la pasaba rodeada de hombres todo el tiempo en los talleres y entonces conocer a todas estas mujeres fue maravilloso y esta ilustración en la portada del libro de José también es un reflejo de todos estos vínculos que se han venido haciendo tanto en la comunidad artística como en la comunidad terapéutica que siento que a veces pareciera que es muy fácil porque sobre todo en la comunidad terapéutica luego somos más mujeres que hombres pero luego como decía hace ratito Macarena es como nosotros mismos también estamos perdidos en ese mundo es como nosotros crecemos también con esos discursos y nos los compramos y eso hace que entre nosotros también a veces haya distancias aparentes que luego ya cuando hablamos no son nada entonces una vez más muchísimas gracias a José por cumplir un sueño puedo ir marcando ya y que sean muchos más de que una de mis ilustraciones aparezca en la portada de un libro y además sobre todo de este tipo la verdad es que como diseñadora gráfica espero que este libro llegue a muchísimas personas en las facultades en las instituciones donde enseñan comunicación gráfica de cualquier tipo para que vayamos proponiendo haciendo nuevas propuestas para que la publicidad la mercadotecnia y la expresión del género pueda ser distinta muchas gracias también a conversidades muchas gracias a Ojarazca por estar acá gestionando este evento y pues Pedro y José que les digo pues maestros muchísimas gracias gracias a toda la comunidad que está presente y pues yo encantado de seguirles escuchando y ahorita que se abra el micrófono de escuchar sus realimentaciones como la que ahorita muchas gracias Gaby que empezando me hizo por ahí una observación de la ilustración y las que vengan estoy muy agradecida muchas gracias gracias bueno gracias Lupita ahora cuando hablamos el micrófono tengo un par de comentarios pero vamos vamos con Pedro Pedro estás por ahí aquí andamos ok bueno entonces es mi turno ahora es un comentario breve al texto de la doctora Josefina Guzmán Díaz José conmigo poco bla 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 y mucho trucutru representación del cuerpo femenino en la publicidad visual este texto y la colección a la que pertenece que presentará y dirige la doctora Julieta Haidar quiero primero que nada ubicarla en una trayectoria histórica de mediano plazo en Francia en el año sesenta y seis se publican los escritos de Lacan en ese cruce de psicoanálisis marxismo y lingüística estructural en el año setenta suceden varias cosas Althusser publica ideología y aparatos ideológicos de estado notas para una investigación que es el relanzamiento marxista conjugado con el estructuralismo a una mirada mundial hacia Antonio Gramsci y los aparatos de hegemonía en ese mismo año Gelfoucault entra al colegio de Francia y pronuncia su discurso para sustituir a Gianni Polite describiendo los mecanismos de control del discurso en nuestro continente y en nuestro país se pasaban tiempos difíciles de dictaduras batallas por el socialismo guerrillas y también la reemerge Gramsci y se divulga a Althusser a Pechet a Foucault en distintos foros yo recuerdo uno muy querido que es la revista de arte e ideología que dirigía Alberto Híjar un marxista ejemplar ex guerrillero y en ese contexto a partir de Julieta Haidar se forma la doctora Rosfina Guzmán en su modelo analítico y pone en práctica un modelo analítico operativo a partir de toda su preparación histórica primero lingüístico antropológica en licenciatura y maestría en la Escuela Nacional de Antropología en tiempos muy importantes luego se forma en el doctorado en ciencias políticas en la UNAM y después hace la formación postdoctoral en ciencias sociales en la Universidad Autónoma Metropolitana todo ello tiene que ver con el libro porque su objeto de estudio para empezar es producto de una prolongada dedicación y elaboración que inició con la tesis de licenciatura sobre de refranes y cantares tiene el pueblo mil millares donde puso en práctica el análisis tipológico semántico estructural para analizar los géneros cortos de una manera muy fresca y sencilla después en la tesis de maestría en lingüística formuló el estudio de los refranes de la muerte en particular en su contexto de uso y finalmente llega a este libro que relaboración de la tesis doctoral entonces José enfrenta así un objeto de estudio de la semiosis y el discurso sobre la mujer en espectaculares de ropa íntima de Vicky Form y de ropa para mujeres del Palacio de Hierro en México vistos desde ese horizonte del análisis del discurso y la teoría de la cultura que construyó en una mirada particular la doctora Jair entonces Julieta conjuga así la mirada de la cultura como un texto desde la escuela de Tartu Moscú la semiótica visual en algunos autores que a ella la convocan el análisis de las condiciones de producción circulación y recepción del discurso donde es muy importante la coyuntura mundial latinoamericana y mexicana donde emerge un discurso femenino y en particular el albur femenino que no se daba en un tiempo anterior estudia la genología desde la óptica de Bactin y la tipología de los géneros cortos ahora usados por la publicidad junto con ciertas narraciones tradicionales estudia desde esta escuela neomaterialista digamos las materialidades lingüístico comunicativa la pragmática la ideológica cultural y la del poder y describe diversos funcionamientos de la enunciación de la argumentación en el esquema de Tullman sobre todo y pone especial atención a los mecanismos de control del discurso de Foucault a las formaciones imaginarias de Michel Pechet al implícito de Caterine Kerberat Torricioni su foco está centrado en el estudio crítico de la imagen de la mujer de toda esta ideología patriarcal subyacente pero considerando a la vez y yendo más allá de los feminismos para una descripción lingüístico discursiva y semiótica objetiva que penetra en las narraciones y en los géneros cortos en la pragmática de la publicidad visual José parte de un claro modelo político que va más allá de el marxismo tradicional porque considera las opresiones de la mujer como central las diferencias de clase entre la publicidad por ejemplo de Vicky Form y la del Palacio de Hierro el racismo en la publicidad en los modelos de blanquitud y de mujer y de hombre y la opresión étnica también realiza el análisis ideológico no sólo de estos aspectos sino de los géneros cortos y estas narraciones de cuentos fantásticos a los que alucude la publicidad de Palacio de Hierro ella conjuga la descripción del análisis del discurso y la semiótica de la cultura con una agudeza hermenéutica que le es muy particular en todo y también en la escritura porque ella también escribe literatura y contribuye además con lo que ella denomina modo lúdico de argumentar que está basado en el juego el ingenio el humor que es muy característico además de nuestra cultura mexicana en particular del albur en la publicidad de Vicky Form en particular en el espacio tan breve que tenemos para esta presentación no se pueden mencionar todos los aportes pero se enuncian un tanto en el prólogo y en las solapas del libro que los invito las invito a leer pero quisiera al menos remarcar para cerrar el valor del trabajo de José en la construcción de su corpus de estudio a mí no me parece cosa menor porque muchas y muchos investigadores afirman que el análisis del discurso es en realidad justamente la ciencia del corpus y el corpus del libro es enorme este corpus visual de publicidad sobre la mujer de hecho sería impublicable en los tiempos de la edición en papel por los altos costos y aún así fue bastante latoso me consta que se pudieran sintetizar al final y presentar las imágenes está construido seleccionando la publicidad para la mujer con la mujer como objeto visual y los géneros cortos orales pasados a la escritura y la visualidad contrastando estas dos compañías y sus estrategias discursivas contrapuestas por el contrapuestas por contenido de clase por estrategias discursivas además de ese contraste hay una coherencia en cada corpus y subcorpus y hay una riqueza de variantes para analizar de hecho se podría todavía profundizar mucho en diversos análisis y integra textos hacia el final del contradiscurso argumentativo ideológico para poder tener un enriquecimiento de la lectura para mí es un trabajo digno de ejemplo para la enseñanza en la construcción del corpus en el análisis discursivo semiótico y bueno como no tenemos mucho tiempo aquí lo dejo y muchas felicidades muchas felicidades por este texto gracias Pedro muchas gracias por tus palabras ahora seguimos con Andrés si me echas una mano Pedro a seguir presentando claro bueno Andrés Teleska pues es experto en el mundo de la comunicación de lo digital de la edición está a cargo de la colección a la que se inscribe este libro entonces pues sin más los dejamos con Andrés Teleska bienvenido Andrés muchas gracias Pedro también Gabriela Josefina por esta participación y Julieta también por ser la ocasión y el origen de todo esto no fue una odisea fue la verdad que fue un placer acompañar en este proceso a Josefina desde mi lugar de editor y también de todo nuestro equipo pero en mí particularmente porque fue un proceso de aprendizaje tal como han descripto me parece que los campos académicos que cruza Josefina porque una de las cosas más interesantes me parece de su trabajo hermenéutico como combina estas distintas perspectivas que no es fácil porque a veces suponen bases teóricas distintas distintas disímiles pero esta guía que tiene Josefina esta percepción para poner en luz así de un modo crítico siempre creo que a todos nos hace acordar del trabajo que es Roland Barthes solo que ella actualizaba esta crítica con todas las herramientas y metodologías que se han podido desarrollar desde ese momento hasta ahora pero que pone luz desde una perspectiva semiótica pero también sociológica antropológica mediática a un problema tan importante y tan decisivo como el que afronta así que de mi lugar de editores en realidad es un agradecimiento por permitirnos publicar cosas tan significativas tal como mencionaba creo que fue Macarena que es un libro que quedará como referente eras vos Macarena que lo señalabas que era un libro que va a quedar como referencia y creo que sí creo que sí como referencia a partir de los contenidos que lucida pero también con la metodología que utiliza que luego de tantos libros publicados en la colección me parece que hay que es un proyecto común ¿no? es algo bien abierto muy lúcido y para lo cual en lo particular me honra poder contribuir y estoy seguro que lo diría cada uno de la editorial también se menciona mencionaban al inicio que que bueno que el libro es ocasión de y es cierto lo más importante del libro no es el libro en sí sino que sea un punto que suscite un encuentro como este como muchos otros que se van a suceder y que permita de un punto de apoyo para este trabajo crítico que continúa por eso los editores seguimos publicando libros no obstante la época en que vivimos que no se sabe dónde va a terminar ¿no? pero nuestro estímulo y nuestra esperanza es que haya personas como ustedes a las cuales nosotros humildemente desde abajo podamos acompañar como operadores culturales y como mediadores ¿no? así que muchas gracias por todo y por esta oportunidad también gracias Andrés gracias a vos gracias Andrés después capaz que nos contás un poco de la editorial SB cuando cuando sea la vuelta ¿no? sí te digo una línea para que no no tener que la editorial tiene casi 25 años de trayectoria se inició en la ciudad de Buenos Aires en el año 2001 exactamente pero ya desarrolló una casa propia también en México y ahora este año en Colombia y publica tiene varias áreas pero una de las centrales es Ciencias Sociales y Humanas pero también publica Educación y Ensayos y a lo largo del tiempo pudo extender este trabajo a otros países como España Perú Chile Uruguay Paraguay Bolivia incluso ¿no? de modo que cuando una obra sale a la luz en todos los países en forma simultánea en este caso estamos haciendo libros digitales porque esa fue la perspectiva y también por el tipo de interactividad que quiere poseer no obstante van a tener sucedaños físicos todavía no los hemos implementado pero está en proyecto la versión en papel pero en general la editorial publica las obras no solo en versión digital sino en versión papel publican simultáneo tiene actualmente más de 700 títulos publicados así que bueno este es el siempre el crecimiento es en pos de dar la mayor visibilidad posible a todos los contenidos que se publican ese es nuestro afán Gracias Andrés Gracias a Bueno Bueno Pedro una oportunidad más de presentar a José A Julieta A Julieta Ah tienes razón primero estaba Julieta Ah yo ya me estaba emocionando Bueno Bueno pues Bueno La doctora Julieta Haidar Espiridao es nuestra mentora es docente investigadora en la Escuela Nacional de Antropología e Historia ya de décadas en realidad ya ha sido formadora de una multitud de estudiantes ahí en las áreas de discurso y semiótica de la cultura es miembro del Sistema Nacional de Investigadores donde se le debería de reconocer el más alto nivel pero bueno los azares de las políticas pero formada en el sistema ella es originaria de Brasil raíz entre brasileña y un poquito de la cultura árabe después en Ecuador y en España después llega a México como emigrante y es importante su origen de Brasil porque en este país hasta la fecha florece el estudio de justamente Michelle Pechet a quien mencionábamos cuando ella llega a impartir clases en la ENA pues se convierte en un pilar para muchos no solo lingüistas sino también antropólogos ha dirigido un sinnúmero de tesis de licenciatura de maestría y doctorado de manera constante da clases en algún momento en la maestría de lingüística y luego se traslada además en la licenciatura y se traslada al doctorado donde coinciden las distintas disciplinas de antropología y en su trayectoria de publicación pues no acabaríamos en toda la sesión de mencionar artículos libros y capítulos pero bueno en 1990 publicó discurso sindical y proceso de rechicización en el proletariado textil poblano de 1960 a 1970 realizó un trabajo también muy significativo un libro sobre la antropología estructural de Levi-Strauss en 2006 tras muchas peripecias publica su tesis doctoral como libro sobre el torbellino pasional de los argumentos en esa histórica lucha entre los estudiantes y rectoría en la UNAM y ha dirigido y codirigido enorme cantidad de publicaciones algunas muy sintéticas otras pioneras en análisis del discurso y semiótico de la cultura co-coordina en su momento cuando yo entraba a la ENA las memorias del homenaje a Roman Jacobson un libro muy importante que se les recomienda también un trabajo inicial en México sobre argumentación visual con el doctor Himate Welch y ahora entre todo este conjunto coordina la colección de books de análisis del discurso y semiótica de la cultura al que pertenece el libro de la doctora Josfina Guzmán y es una investigadora Julieta de talla internacional que cada año recorre el mundo con sus exposiciones tanto ordinarias como magistrales y es por supuesto un pilar con otros personajes del análisis del discurso y la semiótica en América Latina un pilar de lo que podemos denominar la escuela latinoamericana de análisis del discurso en el seguimiento de muchas escuelas una síntesis fabulosa pero sobre todo seguidora de esta escuela marxista francesa que comentábamos al hablar del texto de José adelante Julieta tuya la palabra agradezco mucho la oportunidad de estar aquí para mí es un evento en donde domino más la emoción que la razón porque yo creo que históricamente siempre presentar un libro puede tener un aspecto académico pero aquí tiene además del aspecto académico el aspecto emocional toda vez que tengo que tengo que recordar que Pedro y José el fina se conocieron en un curso mío ahí se conocieron son amigos después se pusieron novios y están ahora juntos entonces además de la cosa académica de formación también tenemos formación soy un poco celestina celestina y chamana agradezco mucho la oportunidad de estar aquí de compartir con todos de ustedes me parece un gran momento para participar en mi exposición voy a compartir el powerpoint para ayudar un poco en lo visual ¿no? usted me dice si están viendo si ven bien si ven si si se mira voy a poner ahí está en primer lugar yo creo que ya comentaron que el libro de Josefina no voy a decir doctora voy a decir Josefina que doctora está dentro de la Julieta ¿qué quieres engañar? me puedes decir pecadora todo mundo me conoce no te preocupes pecadora pero bueno pecadora no te importa pecadora yo digo a todo el mundo también a Andrés a Pedro a todo el mundo digo pecadores pero como que es polisémico el sentido ¿no? del pecado pero a todo el mundo muchos años que digo pecador pero bueno si así digo entonces en primer lugar voy a presentar justamente lo que han comentado de que el libro hace parte de la colección pero ya no es me faltó colocar libros de la ENA de la Atlética y de la editorial de Andrés Telesca que es lo que estamos ahora que ya tenemos simplemente publicados que es la editorial SB me faltó colocar ahí me perdona Andrés me perdona ya voy a colocar para la otra edición pero entonces voy a colocar primero un poco en algunos cinco minutos o seis la idea de la colección de los objetivos y cómo sería una colección y yo siempre comento con humildad aparte siempre comento que esa colección de libros no existe en el mundo Andrés dice si existe yo digo no, no existe esa colección como tal que articula las epistemologías y la semiosis y el discurso y la semiótica visual y la semiótica de la cultura no existe esa articulación desde las epistemologías de la de vanguardia epistemologías críticas donde voy a colocar ahora cuál es el objetivo y por esto es tan importante que haya difusión a nivel mundial los objetivos de la colección de sus libros en primer lugar es una colección de libros digitales interactivos y queremos cumplir con varios objetivos que nos parecen muy importantes frente a las contradicciones y las problemáticas existentes en el mundo actual en la humanidad que oscurece en los horizontes de un mundo catastrófico y preocupante en la colección que ya son 13 libros el libro de Josefina es el 13º libro ya con la editorial de Andrés Telesca tenemos 5 libros publicados la colección es continua y la gente dice hasta cuando va va hasta cuando se produce se produz las investigaciones puede llegar a 40, 50 continuará todo el siglo no no tiene un fin es una colección en continuo la colección participa investigadores de alto nivel de varios países que han trabajado con simbologías de vanguardia y críticas y con los campos cognitivos de la semiótica de la análisis de discurso abordando varios objetos de estudio distintas producciones semióticas discursivas renderadas por los complejos procesos culturales políticos y económicos en primer lugar destacamos el objetivo de integrar y considerar 6 epistemologías que ya comentó Macarena críticas que son la ancestralidad la complejidad la transdisciplinaridad la decolonialidad la epistemología del sur y la epistemología materialista revisitada que Josefina retoma mucho muy necesarias para repensar una nueva civilización una nueva humanidad más allá perdón perdón me está oyendo perdón no oigo ¿está oyendo? sí se oye perfecto es que se metió una voz ok más allá del antropoceno y estos desarrollos y el medencia queremos destacar algunos planteamientos importantes primero la necesidad de un pensamiento crítico reflexivo frente a todas las imposiciones hermónicas y siempre el libro de Josefina parte de ese pensamiento crítico es un libro crítico de la publicidad es un libro analítico crítico de la publicidad la importancia de asumir nuevas pautas de desarrollo para lograr una nueva civilización que permite salvar a la humanidad y al planeta reconocer todos los procesos cognitivos es muy importante con la misma valorización tanto los de occidente como los de oriente ampliar el espectro cognitivo saliendo de lo racional que siempre está en discursividad con lo emocional con lo mítico lo mágico lo intuitivo lo práctico y lo artístico en donde Pedro Josefina y el equipo que trabaja con las terapias alternativas de sanación trabajan con eso trabajan con estos niveles de conocimiento que está más allá de la posición cartesiana por supuesto ampliar proponer y defender escenarios distintos en donde se luche por la igualdad de todos los seres humanos de todas las culturas para superar todo tipo de dominación y de injusticia proponer y defender escenarios distintos en donde todos los seres humanos sean iguales todas las culturas para dominar y superar la dominación y la justicia colocar la ética eso es muy importante y aquí los que estamos aquí casi todos los que estamos aquí me imagino que defendemos la ética la ética como dimensión fundamental para superar los obstáculos y las contradicciones de la humanidad de las civilizaciones actuales abrir caminos de convergencia y de diálogo entre múltiples dimensiones de la complejidad humana tan contradictoria para concretar las trayectorias expuestas sintetizamos algunas características de las epistemologías críticas de vanguardia no voy a leer todas porque no hay tiempo pero voy a mencionar las seis epistemologías que estamos haciendo un diálogo y que ese diálogo yo he comentado por eso es importante los trece libros que ya tenemos porque en los trece libros que tenemos en donde es de Josefina es el último pero no es el último es el último pero que continúa el último y continuo de los libros porque tenemos tres más en la puerta del horno después de ese décimo tercero lo que vemos es que los libros y las investigaciones hacen dialogar esas epistemologías que no dialogan algunas sí pero otras no entonces en los libros hay un diálogo concreto de esas epistemologías y es lo que también hace aparece en el libro de Josefina entonces tenemos las epistemologías ancestrales la epistemología de la comprensidad la epistemología de la transdisciplinaridad la epistemología de la decolonialidad la epistemología del sur y la epistemología materialista revisitar en estas epistemologías ese es el frame el marco en donde ubicamos los libros ¿no? en donde estamos ubicando la formación de los alumnos que pasan por nuestras manos como yo digo siempre con nuestras manos algunos salen con muchas canas Josefina ya se tiene siempre tiene el pelo yo también salen con muchas canas pero salen contentos ¿no? porque sufren mucho pero hay una formación importantísima en términos de crítica y de humanismo y de ética en estas epistemologías se observan planteamientos críticos frente a las hegemónicas que posibilitan nuevos caminos para reflexionar y proponer una nueva civilización una nueva humanidad más allá del antropoceno y del de la otra categoría que aparece ahora que es el capitaloceno entonces ahora vamos a quedar en algunas yo creo que voy a escoger nomás unas tres para que dentro del tiempo que tenemos no tomar mucho el tiempo de los otros ¿no? entonces partimos de las seis ya podemos tomar unas tres las epistemologías por ejemplo ancestrales que no no son solo una porque si vamos a las epistemologías ancestrales de América y dentro de América las epistemologías ancestrales de Mesoamérica donde está trabajando Pedro Josefina y otros y donde las epistemologías ancestrales de los Andes ¿no? y de otros grupos étnicos que están en toda América incluso de América del Sur América Central y América del Norte ¿no? América del Norte que quiere excluir a todas las epistemologías pero bueno ahí ellos ¿no? y Canadá y también hay los del del polo norte y también África y Asia epistemologías ancestrales todas esas epistemologías todos damos algunas premisas muy pequeñas de lo que sería ese gran proceso cognitivo que hay milenarmente entonces la primera premisa es que en esas epistemologías están el continuo naturalismo y la cultura cosa que Occidente rompió estar continuo espacio tiempo también Occidente repensó de manera diferente la relación macro cósmica y micro cósmica con la vida la lógica de lo concreto recursiva con la lógica de lo abstracto esa es una propuesta de que toma Levi Strauss y que nosotros articulamos de manera muy interesante pero ahorita no podemos parar la lógica contradictoria de Jinjiang de China del símbolo maravilloso del Jinjiang los procesos cognitivos y recursivos de la emoción y la razón de ahí que lo que planteó Macarena muchos autores y José Fina y Pedro y otros Patricio Guerrero en Ecuador y otros que hablan que esa discusión que aparece a finales de siglo 20 y 21 en Occidente reaparece a partir de la filosofía y de la psicología y de la neurociencia los pueblos ancestrales siempre la tuvieron no separaban la emoción de la razón de ahí la categoría de sentir pensar pensar sentir de manera recursiva milenarmente existente y que Occidente quiere reproducir a partir de la neurociencia de retomar la emoción en la emoción en varios campos cognitivos pero milenarmente eso existía la presencia de lo mágico de lo mítico de lo sagrado no solo del conocimiento racional cartesiano y la importancia de lo colectivo sobre lo individual cosa que que el Occidente retoma en el humanismo como el individuo y frente a la ruptura con el pensamiento milenario de las comunidades o de la comunalidad o de lo colectivo entonces ahí aparecen las categorías del Ubuntu en África que tenemos iconografías muy bonitas del Sumacau en los Andes estuvimos en contacto con ellos cuando vivimos en Ecuador y Perú por supuesto y aprendí el Quechua y otros conceptos en diversas culturas ancestrales de Asia de África de América Latina que son opuestos al antropoceno también voy a parar un poco en la epistemología de la comunidad porque el 8 de julio Edgar Mohan uno de los papás no es el único papá uno de los fundadores de la comunidad cumple el 8 de julio y ustedes se acordarán de él 103 años entonces el 8 de julio julio ponga sus oraciones y sus veladoras para Edgar Mohan todavía está vivo y lúcido porque todavía hay conferencias pequeñas sobre Palestina atacando la justicia entonces la epistemología de la comunidad no es únicamente de él es de un grupo pero vamos a decir que él cohesionó y juntó un poco la sistematizó en seis tomos la epistemología de la comunidad entonces ahí tenemos algunas premisas la incertidumbre lo impredecible y lo imprevisible que va contra la posición cartesiana de conocimiento la posición cartesiana decía la ciencia es certeza no aceptamos lo impredecible entonces aquí no la ciencia de la complejidad acepta la incertidumbre lo impredecible lo impredecible de lo cual tenemos varios ejemplos tanto en la química como en la sociedad actualmente ¿no? actualmente ¿para qué voy a mencionar la pandemia? ya mencioné la pandemia era impredecible de alguna manera impredecible no estaba prevista dentro de las ciencias naturales después está lo dialógico lo recursivo lo hologramático que son principios fundamentales en donde no está lo dialógico que va del diálogo desde el átomo o de las mínimas partículas físicas hacia el diálogo comunicativo y pragmático hacia el diálogo en el universo lo recursivo es una relación diferente de la causa y el fin y lo hologramático es una categoría más complicada de la relación del todo con las partes y otras categorías que vienen de la termodinámica como la entropía y la neguentropía y recursividad que implica el desorden y el orden todo sistema desde los sistemas más vínculos a lo más del universo hay desorden orden interacción y organización y esas dos lechitas que implica la recursividad no hay relación causal ni relación funcional sino una recursividad dinámica ideológica el bucle tetralógico que es una unidad analítica nuclear de la posición de Edgar Morin en donde está ese bucle tetralógico implicaría la idea de los ¿cómo se llama eso? de los de los ahí eso bucles bucles el bucle de cabello y de el estrés que es un bucle tetralógico cognitivo en donde está ese bucle implica la espiral cósmica y espirales en lo micro y lo macro y aquí lo interesante de la complejidad y de la unión de las ciencias naturales con las ciencias sociales y humanas es que ese bucle y las espirales están en el DNA entonces esa espiral se reproduce en varios seres vivos en varios niveles de dimensiones de lo macro los sistemas complejos que son diferentes del sistema estructural del sistema funcional son abertos recursivos y retroactivos y se relacionan con la auto e coordenación viviente y aquí un elemento muy importante contra el estructuralismo que es de la oposición binaria y un poco diferente de la dialética es la lógica de lo contradictorio fundamental la premisa de lo contradictorio fundamental es que en todos los fenómenos está lo antagónico y lo complementario al mismo tiempo es un principio también presente en el taoísmo en la cultura del taoísmo que está en oriente en Asia entonces ese principio que toma Edgar Morin y que lo repite durante los seis tomos del método es un principio de la contradicción fundamental porque la contradicción la dialética es opuesta pero no es determinada no estructural sin embargo lo contradictorio de Morin implica que lo antagónico lo complementaron al mismo tiempo por ejemplo en el pensamiento mesoamericano no hay vida sin muerte y no hay muerte sin vida es un pensamiento antagónico complementario constitutivo del pensamiento mesoamericano igual de igual manera la relación no binaria entre blanco y negro entre felicidad y alegría entre salud y enfermedad en fin ese principio antagónico complementario es muy difícil de entender en las investigaciones porque nosotros fomos formados en el estructuralismo que es la oposición binaria que es diferente de eso y aquí una categoría muy importante tanto Morin como el basal de Nicolescu que es el sujeto complejo transdimensional y contradictorio en movimientos recursivos horizontales verticales diagonales que es el homocomplexus de Edgar Morin tengo que parar un poquito aquí creo que sería la última ya no me da tiempo para otro porque tengo que entrar en tu libro que es la epistemología quiero entrar en la decolonialidad pero no me da tiempo después ustedes van a leer voy a pasar aquí va a quedar grabado ustedes le vean la última voy a ver la tercera que sería la epistemología de la transhumanidad y Massarab Nicolesco que es el sistematizador de esa epistemología no es el único pero también un honor a él porque se encuentra bastante enfermo y tiene 82 años entonces quiero colocar en honor a él también esa epistemología él plantea físico cuántico y después va a la filosofía y plantea que hay niveles de realidad del objeto que es la dimensión global regional local y macro y micro del objeto y esa categoría de niveles de realidad es muy interesante porque es una categoría que aporta mucho a estudiar y a plantear qué es la realidad que trabajamos y los tipos de realidad entonces hay niveles de realidad del sujeto que son las distintas formas de percepción que tienen los sujetos y la subjetividad y de ahí la categoría de tres dimensiones de realidad del sujeto con lo cual se articula con Mohan la relación eso es muy importante porque es contra la posición cartesiana la relación sujeto objeto recursiva porque entonces se planteaba la ciencia clásica la ciencia clásica decía el conocimiento es objetivo no puede ser subjetivo y el conocimiento objetivo implicaría que el sujeto se desaparece y queda solo el conocimiento objetivo mientras que la posición de la transipularidad y de la misma posición de Mohan el sujeto y los objetivos están recursivos por lo tanto no hay tal objetividad sin la subjetividad hay una relación recursiva de lo subjetivo que es objetivo y viceversa el sujeto y el objeto son transdisciplinarios ligados a la transdimensionalidad a la transrealidad y a la transsubjetividad estas categorías son muy importantes para revolucionar de manera con alcances heurísticos importantísimos todo el paradigma hegemónico del estructuralismo y los paradigmas hegemónicos cartesianos y la epistemología funcionalista todas las epistemologías que existían antes de la popularidad y la transhumanidad con eso no quiero decir porque como de esa parte la humildad que tiene que tener cualquier cientista o cualquier analista o cualquier investigador no queremos decir que eliminamos todo lo otro lo que queremos decir es que hay que colocarlos en su justo término hay que filtrarlos no podemos decir que cartes tenía razón o no tenía razón tenemos que decir que tiene que ser un poquito mejorado igual alguna receta de mole hay cien tipos de mole o de tamales y se puede ir mejorando entonces la idea de la popularidad y la transdisciplinaridad es ir mejorando los procesos cognitivos ir integrando haciendo convergencia no quiero decir que decimos que lo anterior no era importante eso es muy importante colocar pero la categoría de transdimensionalidad transrealidad y transsubjetividad no circulan mucho y hay que trabajar y hay otras categorías más complicadas también de la de la física cuántica que es el tercer incluido el tercer oculto presente en el paso de los niveles de realidad de los objetos y los niveles de percepción del objeto y otra categoría que también se aporta mucho que es la transculturalidad no la inter todo el prefijo inter pasa trans pero pasa trans de manera cualitativa no solo porque cambiamos el prefijo cuando pasamos de la interculturalidad a la transculturalidad yo le digo a José Fina y Pedro no podemos cambiar porque la universidad no es intercultural pero cuando pasamos de la interculturalidad a la transculturalidad pasamos con todo el bagaje y las categorías que da la complejidad y la transdisciplinaridad entonces la gente prefiere usar la interculturalidad porque es lo que está en los planes de estudio lo que está en las universidades no hay una que otra que tiene universidad transdisciplinaria una que otro grupo pero no hay como universidades y no hay eso bueno la transculturalidad es un proceso articulado a la transdisciplinaridad donde juega un papel medular los niveles de realidad y los procesos diálogos no puedo ver las tres pero si les voy a pasar para quedar grabado está la epistemología de la decolonialidad que unimos a la epistemología del sur la epistemología de la decolonialidad está surgen en los andes en ecuador perú bolivia en colombia y después también se va para áfrica transita para áfrica también se transita para asia un poco y está la epistemología del sur como aventura de soja en portugal y ellas tienen diálogos se dialogan pero tienen algunas matices diferentes está la epistemología después por último la epistemología materialista revisitada que Josefina usa bastante en la tesis y es revisitada porque todas las epistemologías creo que quedan abiertas las epistemologías críticas y de vanguardia quedan abiertas toda vez que no se cierran que son de críticas y vanguardia entonces la epistemología materialista por más que Marx Engels y después en la URSS y después Mao lo que sea van avanzando con el materialismo de toda manera tiene que ser siempre renovada porque aparecen cosas que no pudieran prever nunca pudo prever por ejemplo Marx lo que pasa con los procesos digitales actuales con lo que está pasando en el mundo actual no podía ser chamán ni los chamanes pueden prever un siglo o dos siglos entonces siempre la epistemología materialista es revisitada porque tenemos que traer los principios al siglo XXI tenemos que adecuar todo eso esas serían las seis epistemologías qué requisitos importantes de las seis epistemologías voy a pasar rápidamente hay un principio ideológico y el cursivo hologramático los niveles de realidad tercero cultural de colonialidad y es de lo que hablamos desde las epistemologías de la complejidad de la transdisciplinaridad de colonialidad y ancestralidad las premisas implican la construcción de modelos y categorías complejos transdisciplinarios decoloniales para la vida no solo para la academia y es lo que hace Pedro Josefina y lo que hace Josefina en el libro porque sí construye modelos y construye categorías reconstruye categorías a partir de la articulación de los campos cognitivos o sea no queda solo en la lingüística no en la antropología ni en la psicología sino que va a la filosofía va a varias partes a la comunicación a la semiótica en la análisis discurso entonces eso es lo que hace en el libro y lo que hacen ellos en su práctica ahora profesional es un trabajo con la vida no con la vida no solo con la academia la incertidumbre lo impredecible lo imprevisible que está en todos los procesos la lógica de la contradicción y el continuo muy importante el continuo naturaleza y cultura frente a la depredación que hay en la destrucción del planeta que está el antropoceno y el cataroceno eso vamos a pasar eso pasamos y ahora vamos a la presentación del libro de Josefina porque ya ya pasé desde el tiempo ya muchas muchas cosas dijeron yo voy solo puntualizar algunas cosas que ya se dijeron los que antecedieron a mí conmigo me parece muy interesante porque yo decía a Josefina cuando iba a buscar el título que tenía que buscar un título de persuasión retórica o sea no tenía que ser un título académico porque tenía que ligar a la emoción tenía que ligar al pueblo entonces por eso es que ella usa un poco ese refrán para ligar a la gente la gente dice ay que quiero decir ese refrán y va al libro entonces y ahora después el título de representación del cuerpo femenino en la publicidad visual con lo cual ella toca como decía ya algunos compañeros antes ella toca un elemento muy importante que es el tema del cuerpo dos temas muy importantes el tema del cuerpo y el tema del género ¿no? cómo es que el género pero en sentido crítico porque yo cuando hablamos del libro y de la tesis como Josefina yo dije no te caigan en el feminismo brutal ese feminismo fundamentalista que no le va a decir un mundo sin hombres porque que aburrido ¿no? Josefina pues no ese feminismo que dice en las asambleas no entra ningún hombre no pues no entonces tiene que ser un feminismo crítico ¿no? y también otro tema importante es la publicidad la publicidad que usa de Vic Form pero que es una publicidad que actualmente yo decía a ella que en un posterior toco o un posterior trabajo si quiere hacer tendría que entrar ya a la posición posvisual ¿no? de la publicidad toda vez que en lo posvisual la transvisualidad y lo posvisual llega a a otros códigos que que uno no puede imaginar ¿no? como yo mandé ahora después ahí que mandé a ustedes ¿no? de la publicidad de las esculturas de árbol muy interesante pero bueno hay muchas cosas que se puede explorar en Google que puede ver el libro que presentamos que pertenece a la colección que integra las seis epistemologías que ya vimos ¿no? integra esas seis epistemologías por lo tanto es un libro que sigue en muchos aspectos las lutas y los diálogos que implican usar esas epistemologías y también un desafío importante que es cuando tú sales del campo disciplinario por ejemplo un comunicólogo es doctorado en comunicación como un comunicólogo dice yo me quedo con la comunicación o un semiótico ¿no? Andrés Andrés es semiótico ¿eh? Josefina estudió semiótica semiótico con la semiótica ¿no? otro antropólogo solo quedo con la antropología eso es mucho más fácil pero frente al desafío y la petición que hacen las epistemologías de vanguardia es justamente la apertura del diálogo la apertura de la convergencia y de ahí la posibilidad de construir modelos operativos analíticos transdisciplinarios y categorías transdisciplinarios como hace Josefina en el libro entonces el capitulado sigue la lógica de exposición eso es muy interesante que supera las lógicas clásicas la lógica clásica ¿cuál era? los que están más rucos como yo pero yo no sé esa lógica clásica o sea en licenciatura pero no era maestro doctorado la lógica clásica era un trabajo un capítulo de historia de tonografía un capítulo de marco teórico mucho gusto y una násedad conclusión y esa es la lógica clásica que colocaba el empirismo las lógicas clásicas a partir de la complejidad primero de la interdisciplina pero después de la epistemología de vanguardia de la complejidad de la transdisciplinaridad implica otro trabajo ya no es ese orden sino que en todos los capítulos va otro tipo de cosas por ejemplo en cada capítulo de punto 2 van los campos cognitivos para trabajar ligados a los objetos de estudio ligados a las preguntas de investigación y a los datos entonces el dato no solo queda en el tercero o cuatro capítulos sino que el dato viene desde el primer capítulo entonces esa lógica está en los libros publicados en el libro de Josefina en el libro de Josefina está esa lógica de exposición que planteamos a partir de primero de la interdisciplina que empezamos cuando llegamos a la ENA donde tenemos ya 43 años de docencia de investigación y que después pasamos hace más de 25 años casi 30 a la transdisciplinaridad entonces la lógica es muy importante y el libro tiene esa lógica entonces si ustedes quieren aprender la lógica aplicada de esa complejidad de transdisciplinaridad pues hay que leer el libro además de muchas otras sabrosuras que tiene todo el complejo visual que tiene todos los datos visuales la arquitectura del libro por lo tanto neambula por caminos analíticos originales ya que al integrar las dimensiones epistemológicas de vanguardia junto con los otros campos cognitivos abre escenarios explicativos nuevos para la publicidad o sea todos los como decía algunos en Macarena queda un texto sobre la publicidad que debe ser revisado porque tiene otros caminos diferentes de la de la de la publicidad clásica en la análisis aparte abordando los problemas tipológicos que para no quedar solo un descriptivo sino analítico con los cuales la autora logra evidenciar dentro de la publicidad aquí perdón no consigo leer perdón está un poquitito perdón perdón logra evidenciar la complejidad de la publicidad sobre el cuerpo femenino el otro capítulo importante que se dedica a lo que ya digo Pedro la reconstrucción de producción circulación de la publicidad que utiliza la propuesta que ya planteó Pedro de Foucault Peixé y otros y esto es importante analizar porque la dimensión analítica de la condición de producción y condiciones de circulación de la publicidad no era considerada antes de la propuesta de Peixé por eso de Peixé es un discurso abundante porque antes la gente analizaba a partir de la hegemonía del estructuralismo solo el texto por ejemplo agarraba la publicidad analizaba la publicidad en sí misma sin trabajar con la condición de producción la ideología el poder y todas las otras cosas que tienen la publicidad y toda la producción semiotrodiscursiva y ahí está el otro aspecto que planteó también la otra compañera que le propita la materialidad semiotrodiscursiva es que la escuela francesa apareció como poder de ideología y que nosotros ampliamos a 13 quien quiere saber eso el libro de Josefina y también los libros nuestros y los artículos pero el libro de Josefina y también el libro de Pedro séptimo el análisis detallado muy interesante de los géneros orales en donde Josefina trabaja trabaja hace más de 15 años desde la tesis de la cienciatura en su misma formación con una intertextualidad ¿no? pero lo bonito de los géneros orales es que trabaja desde la concluididad y la transdisciplinaridad y llega a los refranes los refranes también tienen muchos estudios ¿no? oye ahora ¿por qué no quieres pasar? Josefina 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 ¿por qué no ya pasó? los refranes siempre constituyen un campo muy futivo para estudiar la producción de cultura popular y lo que destaca la autora es el impacto que produce el uso de esto en la publicidad porque el refrán que es propio de la cultura popular logra también pasa para las otras culturas medias y culturas altas en términos del movimiento que plantea Lotma pero la cultura popular con el refrán implica que logra una excelente persuasión eficaz el capítulo que me gusta destacar que tiene mucha densidad teórica analítica es el capítulo de trayectorias deónticas de lo feminino en donde los recursos analíticos que articulan llega a construcciones de modelo operativo y a construcciones analíticas de gran profundidad como parte en este capítulo de la inunciación va a lo lógico retórico y a la argumentación verbovisual con varios funcionamientos los resultados de estas aplicaciones a la análisis de la publicidad de Big Form sin duda logran llegar a estructuras profundas de sentido semiótico discursivo es también importante ya mencionaron no voy a esperar mucho la relación que hace entre la publicidad contestataria con la publicidad producida perdón la publicidad contestataria producida contra la publicidad del Palacio de Hierro y otras el problema es que para contestar tiene poco circulación el impacto que podemos encontrar en este libro son innumerables como lo hemos señalado en los varios aspectos anteriores el trabajo en la constitución del cuerpo semiótico discursivo también es muy relevante que siguió criterios cualitativos más que cuantitativos el libro contiene propuestas valiosas orientadoras para el análisis de la publicidad que permite adentrarnos en las dimensiones profundas del sentido y cómo estas mueven las emociones de los sujetos la publicidad con producción semiótico discursivo utiliza todas las herramientas para lograr la venta y esas herramientas pasan por el inconsciente por la emoción por lo irracional que están funcionando en los sujetos de modo continuo alejando la reflexión crítica el libro y su desarrollo no deja nunca eso es muy importante no deja nunca de recordar la necesidad de una posición crítica frente al consumo compulsivo que atrapa a nosotros los sujetos basta pensar cuando vamos a Perisur o a la necesidad comercial a comprar comprar y comprar déjame porque no camine eso a ver ya muchas gracias y dejamos para los comentarios ya no tomo más su tiempo muchísimas gracias debo de compartir ok gracias Julieta muchas gracias ok ¿quién va ahora? Gaby ¿dónde andas Gaby? a Gaby también escribió Andrés Telesca que se tuvo que salir y que deja saludos para todos no quiso interrumpir ok creo que Gaby tenía problemas de conexión creo no sé si por ahí está aparece yo creo que tiene problemas si quieren avanzamos en la presentación de José para completar las exposiciones bueno pues la José la doctora Josfina Guzmán Díaz es profesora investigadora de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán en sus estudios se formó inicialmente como normalista después hizo la licenciatura y la maestría en lingüística por la Escuela Nacional de Antropología e Historia se doctoró en ciencias políticas en la UNAM hizo su postdoctorado en ciencias sociales en la Universidad Autónoma Metropolitana también realizó estudios del diplomado en estudios a profundidad en ciencias de lenguaje en Francia es actualmente miembro del Sistema Nacional de Investigadores además de su trabajo en el ámbito de las universidades formales digamos es rector a unidad del Centro de Investigaciones y Estudios Transmodernos pertenece justamente a Ecoversidades que hoy nos acoge y nos convoca entre sus publicaciones de libros está refrán mexicano y discurso tipología campos y estructuras recurrentes en el campo de la oralidad dentro de una colección de refranes y géneros cortos después refranes de la muerte el estudio pragmático también publicó una novela a la sana y tiene numerosos artículos y capítulos de textos académicos literarios y de diverso tipo a lo largo de su trayectoria es también coautora de tres libros de sanación y bueno pues ahora celebramos su libro conmigo poco bla 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 y mucho truco tru representación del cuerpo femenino en la publicidad visual y pues ahora le corresponde ahí el turno de la palabra para cerrar y pasar al intercambio de opiniones adelante José ay pues este súper agradecida de que de todos con todos con conversidades por el espacio tan bonito que aunque somos conversitarios pues siempre tener aquí a Albert con el apoyo y toda la tecnología agradecida pues con Julieta con Maka con Andrés con Lupita Pedro con todas las personas que que pues nos acompañan que ya vi a Juanita Héctor muchos que están por aquí este de 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 varias partes de de nuestros grupos alumnos amigos familia mi hermano Ramón mi hermana cuñada Moni este bueno pues eh agradecerles a todos creo que el la presentación del libro como decía al principio Gaby es un es un pretexto super lindo de encontrarnos de festejarnos porque un libro como este pues si es muy bonito escuchar José 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 y la doctora Josefina y todo pero pues es un es un interdiscurso porque lo que hay dentro y lo que atraviesa en el libro pues es las voces de muchos y de muchas los diálogos las clases los años enteros de formación con Julieta el también quiero reconocer especialmente a Pedro porque Pedro además de ser mi marido también fue mi maestro y sigue siendo mi maestro y bueno pues este no veo este libro sin Pedro no veo este libro sin Julieta no veo este libro sin toda una trayectoria es un libro muy largo a lo mejor este pues no sé empecé a generar el corpus en el 2003 en el 2003 pero me acuerdo que bueno la tesis de licenciatura la inicié en el en el noventa y en el noventa y cinco en el noventa y cinco empecé a recopilar los refranes no sabía muy bien para dónde iba a llegar que que hacía por ahí un colega un día me dijo que que los refranes eran un tema muy corto que no me iba a dar para una tesis y me ha dado para la vida entera no solo para una tesis entonces eh quiero señalar que dos dos cosas han sido importantes para mí voy a a señalar primero la que es complicada y luego la que es placentera la que es complicada es que cuando yo inicié el corpus y toda esta investigación pues no existía internet la verdad es que internet era un espacio simbólico muy reducido a ciertas universidades y a ciertos espacios nosotros en la ENA no teníamos internet y no había internet en muchos espacios y el corpus lo empecé a tomar con fotografías pero no creen que fotografías de celular este digital sino fotografías con cámaras analógicas que era complicado porque tenías que ir a este a revelar el rollo y luego quedaba chueco el el texto o el parabús o el espectacular y después conforme fue pasando el tiempo pues el corpus fue manteniéndose pero había el tema de lo tecnológico que pasó cuando empezaron las campañas y muchos de los textos no aparecían ya en las campañas porque fueron campañas que no se hicieron este de manera virtual de hecho del corpus empieza las campañas que analizo empiezan por ahí del noventa y siete entonces mi primer reto fue la cuestión virtual porque entonces empezaron a salir textos de muy buena calidad en oposición a los textos que ya tenía antes de de fotografía y que pues ya no tenían mejora en la calidad y también este la parte emocional de la recopilación del corpus era divertido el corpus por supuesto que te diviertes mucho con la con la este temática los juegos el albur y la parte sexual pero también es un poco deprimente porque había mucha gente sufriendo alrededor porque no tenía la talla porque el vestido no se le veía como la modelo o las niñas que me tocó atender algunas niñas en terapia que eran estaban tristes y querían morir porque decían que preferían morir que tener ese cuerpo y no ser como la Barbie por ejemplo que tenían cuerpo pues de nuestras esculturas originarias y que nunca van a ser rubias delgadas de ojos azules y entonces ese tipo de cosas me empezaron como a afectar emocionalmente y creo que tuve muchos momentos en los que tuve que hacer descansos para poder darle su lugar a la teoría y poder ir resolviendo esta dimensión emocional de lo que implicaba la cuestión del análisis no podía hacer análisis haciéndome a un lado de lo que implicaba estar dentro de este mundo como mujer que soy como el cuerpo como veía a los adolescentes por ejemplo en una comida en la UNAM estaba un anuncio espectacular de Vicky Ford con una chica con una tanga se le veían las nalgas muy bonitas muy redondeadas y entonces uno de los niños que sabía de mi trabajo de investigación volteó y le dijo a los otros niños adolescentes ella trabaja en Vicky Ford y entonces uno de los niños se acercó y me dijo oye tú trabajas en Vicky Ford y qué haces ahí y entonces volteé y le dije yo soy esa la modelo que estaba enseñando todo le dije yo soy esa y lo primero que hizo fue voltearme a ver si eran mis pompas las que estaban ahí le dije todo eso es truco de la publicidad pero esa que está ahí soy yo y los chiquillos se me quedaron viendo impactados lo más curioso es que no lo dudaron o sea sabían de todo lo que implica el mecanismo que las modelos les pigmentaban la piel les ponían deformación en el cuerpo etcétera creo que esa parte fue la que más me costó brincar del 2003 al 2024 con condiciones llegar de la tecnología analógica a la inteligencia artificial o sea fue un brinco muy grande muy muy interesante también creo que eso me gustó mucho y la otra parte que me gustó esa me gustó mucho 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 fue que también con Julieta con Pedro y con la con la academia con el cuerpo académico de análisis y semiótica de análisis del discurso y semiótica de la cultura pues fue seguir leyendo a Julieta siempre la he admirado muchísimo ella lo sabe mucho mucho la he admirado pero el irme encontrando el seguir leyendo su trabajo el seguirme nutriendo pues es hasta trampa porque ella lee mucho y sintetiza muchos conocimientos igual que Pedro y eso es lo que a mí me permite hacer los análisis porque no me tengo que meter echar un brinco cuando ellos este tienen cada uno en sus áreas esa parte muy importante de hecho se me antojó mucho hacer un libro que se llamara feminismo revisitado pero claro que no soy la persona adecuada pero ojalá haya alguien que sí lo pueda hacer Maca por ejemplo puedes hacer feminismo revisitado este a mí me me gustó mucho esa parte teórica y me o sea a mí me llena me llena el sentido de cómo en este siglo XXI Julieta puede transformar todo ese aparato teórico en lo que necesita la humanidad como lo dice la introducción del texto y me siento ahí me siento bien me siento cómoda me siento segura me siento productiva también muy muy en mi lugar porque yo sé que la teoría es una parte importante pero también sé que no es lo que a mí me mueve a mí me mueve el análisis y el trabajo que hice pues fue un trabajo doctoral sí fue un trabajo de la tesis doctoral que se fue modificando un poco y voy a explicar un poquito la modificación cualitativa más importante es que al principio el libro tenía una oposición con las marcas de cigarro camel y malboro porque eran las únicas marcas porque la invariante de mi objeto de estudio es la serie la publicidad serial y resulta que la publicidad masculina no es serial la femenina sí pero la masculina solamente en la venta de cigarros en el caso de malboro es una campaña masculina donde no existe la mujer hay textos muy pocos donde hay mujeres pero en su mayoría es el hombre perfecto que convive con caballos y con otros hombres pero en el mundo malboro que es un mundo perfecto no existen las mujeres es una pues es la siembra de una ideología patriarcal machista que constantemente se les olvida quien los parió para empezar pero en el de de camel existe la mujer solo para la sexualidad sí el 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 mundo de camen está conmigo todas las las diferentes posiciones del camasutra sin embargo tomé la decisión de no tomarse se 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 por el análisis acá fueron modificándose y entraron leyes de de sanciones de fumadores etcétera hubo varios asuntos por los que saqué ese texto tal vez algún día lo retome y lo publique pero esa parte fue muy importante no como sacarla y a la que le dediqué mucho tiempo de libro pero finalmente fue una decisión dejarla afuera dentro del contradiscurso que trabajo trabajo tres textos de contradiscurso el primero es el de Greenpeace donde se utiliza el cuerpo femenino como la defensa de la vida la mujer embarazada desnuda que está promoviendo su cuerpo para la defensa de la vida representada en el bien en el el segundo eso el palacio de gobierno donde estaba este hombre jefe era secretario del trabajo de Carlos Fuentes y que pues me da pena tenerlo en el contradiscurso porque el hombre ya murió pero un proceso muy difícil la sanción que hizo contra las niñas en secundaria porque leían ese libro y sacó la empresa crítica que decía que ni un hombre este como las mujeres en el lavadero y los libros en el basurero esa era su campaña en su contradiscurso y el otro es el de Lorena Wolfer que trabaja todas estas campañas con los mismos textos que la estructura narrativa donde dice mi cuerpo el problema es que crees que puedes tocar mi cuerpo por ejemplo o yo también tengo un palacio pero de hierro mi palacio es de hierro y la fotografía y todo esta performance que hace que es una gran artista performista y que trabaja esta dimensión sin embargo a la hora de revisar la bibliografía y todo para hacer este cierre de este proceso de publicación lo que había y lo que hay son aplausos de excelente campaña es lo mejor es un éxito contundente estas campañas si reflejan a la mujer como es entonces bueno sé que es un trabajo como bien comentaron que se puede fortalecer mucho la verdad es que yo ahora trabajo o caricatura política si acaso hago algo de publicidad será sobre el cuerpo de la mujer y la publicidad como un problema de salud porque hay muchísimas cuestiones que tienen que ver con la salud pública y que está en la publicidad y que lo haría con mucho cariño pensando en que a lo mejor se pudieran generar políticas públicas para la prohibición de cierto tipo de publicidades no en un sentido discriminatorio ni nada sino simplemente pensando en que consumimos visualmente tanto 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 o sea ahora tiktok y todo lo que es youtube el facebook y todo los mensajes llegan de manera inmediata también pienso que es un libro que está marcando el fin de una época el fin de una época porque nosotros somos una generación que cuando entreguemos el equipo las nuevas generaciones vienen ya digitales ni siquiera análogas digitales y cuando nosotros nos vayamos solo van a quedar nuestros testimonios buenos o malos pero es el fin de una época una época en la que todavía picábamos piedra y íbamos a entrevistar y hacíamos muchas cosas ahora con la inteligencia artificial todo es más fácil más accesible pero humanamente no sé qué significa si o sea no puedo dar una opinión concreta yo he utilizado la inteligencia artificial de hecho le recomiendo a mis estudiantes que cómo hacerlo cómo citar todo esto porque uno no puede encerrar los ojos algo que está sucediendo actualmente pero lo que sí creo es que esta serie de libros a la que corresponde este libro que cabeza Julieta y todo el equipo que estamos publicando con ella sí marcan el cierre de una época de una intelectualidad tal vez esta intelectualidad en el sentido de Gramsci esta intelectualidad activa social como como le llama él este el intelectual orgánico estamos llegando al fin de una época no digo que los que vienen no sean intelectuales simplemente va se está gestionando una forma de participación social de manera distinta de manera este radicalmente diferente lo vemos en nuestros pueblos originarios la mayoría de los de los abuelos que en poco tiempo también 20 años también no van a estar ya con nosotros y es un saber que se está perdiendo que se va a ir y toda la globalización que está privilegiando todos los sentidos que pueden activarse con lo electrónico y con la la web y todo esto y estamos pasando a un tiempo distinto me encantan los autores que que trabajamos me encanta Julieta y también pienso que a las nuevas generaciones nos corresponde formar estudiantes que puedan empezar a a generar contenidos de de otro orden que incluya ya lo virtual que incluya lo tecnológico que empiece a juntarse toda esta parte que que les comentaba este la inteligencia artificial la red las redes sociales y una forma distinta de convivir y de cohabitar no tengo más que decir gracias a todas a todos porque este libro pues es es un trabajo colectivo todos tenemos estamos implicados en él gracias Maka por tu presentación por tu apoyo por tus comentarios por todo lo que pudiste darme desde tu formación y desde tu práctica este desde la dimensión epistemológica en la que estás situada y pues no tengo más que decir si alguien quiere comentar algo pues adelante gracias Gaby gracias Albert también por su generosidad gracias José a vos por por juntarnos a todos estos que estamos acá bueno abrimos el espacio de de no sé preguntas comentarios reflexiones nada más tomando en cuenta que estamos como ya un poco excedidos en el tiempo pero este tomémonos el tiempo charlemos no sé si alguien quiere empezar puede ser que dirijan la pregunta a una persona en especial o que sea como una reflexión de todo lo que estamos escuchando y compartiendo ahora Julio creo que detenés el micrófono apagado Julio y no te escuchamos a ver ahí ahí un poquito se oyó no trate y vuélvete a meter sí o lo escribís sí vale sí lo puedes escribir yo lo lo transmito no Sí, sí, sí. Ahí va. Felicitaciones a José y quienes presentan. Una pregunta, ¿cómo analizar ahora la publicidad individualizada que nos llega? Porque antes era general. Ahora es más como individualizada, digamos, capaz individualizada, hablando como de generaciones, de etaria, como de género. Yo pienso que se refiere como a esta inteligencia artificial de las redes que te seleccionan, ¿no? Entonces, oyes a un filósofo, le das me gusta y te empiezan a llegar puros mensajes de filósofos o ves canciones gruperas, le das clic y empieza a llegar. Yo creo que el proceso de toda la inteligencia que hay y el control nos clasifican, estamos súper clasificados. O sea, ¿saben quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Cuántos amigos tenemos? ¿A dónde? A mí me llega mi estatus de viajera cada mes y me ponen ahí todos los puntos. ¿A dónde fui? ¿A dónde tomé café? ¿Cuántas veces fui a la universidad? Todos los lugares que pisó mi celular, porque ahora el celular es una forma muy compleja. Yo creo que no existe la publicidad individual. Yo creo que más bien nos conecta con un grupo de personas, como ahorita, por ejemplo, pues estamos un grupo de personas y se hizo un texto publicitario, ¿no? Un libro, nos convoca y nos llama. Y creo que sí tiene que ver con una programación, como que los lingüistas hemos hecho tanto trabajo y tan bueno que ahora la inteligencia artificial se... Me llegó el otro día un texto y me decía, este, en el... Estaba haciendo un trabajo en el Face y me llegó un texto y me decía, este, vemos que sus comentarios son muy importantes. Entonces, este, ¿le importaría que estar abiertos y que nosotros desde nuestro sitio podamos tomar sus ideas? Y yo, este, me quedé impactada. Dije, este, y yo dije, bueno, estamos hablando de inteligencia artificial. Entonces, le contesté, siempre y cuando me cites, no hay problema, ¿sí? Entonces, apareció mi currículum, mi CV, abajo. Josefina Guzmán, tú, 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 solamente cometió dos errores. Este, dijo que había estudiado en la intercultural de Michoacán y que mis estudios de posgrado eran en la intercultural de Michoacán. Pero salió todo. ¿Estás de acuerdo en la cita? Corregí la cita y va. O sea, no hay, ya no hay, este, ya no somos anónimos, ya somos públicos. Entonces, creo que como públicos debemos cuidar esa imagen, ¿sí? Este, el tener claro de cuando me pregunta, ¿estás de acuerdo que tomemos tus ideas? Cítame. Sí, estaba trabajando un texto sobre la cuestión de la interculturalidad, ¿sí? Y entonces me dice, este, ¿estás de acuerdo? Cítame. Era, estábamos en una comisión de la universidad trabajando en colectivo, en un grupo. Entonces, a veces estás hablando por, por el, con tu pareja y el celular te contesta. No estoy de acuerdo con ese punto, ¿no? ¿Quién se está preguntando? Entonces, creo que la publicidad no es individual nunca. Creo que nos llega de manera, este, direccionada, pero que nos congrega en un grupo de personas que saben, este, qué ropa o qué cosas, este, decide. Por ejemplo, yo, a mí nunca me llega publicidad de, de ropa. Sí, cuando veo a mi nuera, por ejemplo, este, mi nuera, la más chica, ella le llegan promocionales de ropa y digo, ay, yo no soy tan femenina porque a mí nunca me llegan promocionales de maquillaje ni de ropa ni nada de eso, ¿sí? Pero sí saben qué es lo que consumo. Yo pienso que si alguien se mete a mi, a mi perfil de TikTok, pues puede generar un perfil de la persona que soy yo y de cada uno de los, y eso lo hacen los programas y la inteligencia artificial. Por eso decía de lo de, la publicidad está llegando a un punto de quiebre en el que ya no depende de los seres humanos. Tú metes un programa, tú metes tus ideas, pues te metes a, al chat de inteligencia artificial, tú le dices, hazme un, un video que tenga estas características, te lo hace así y es gratuito. Y ya, y ya no tienes que ir a hacer la entrevista y todo eso, o sea, es impactante para nosotros, para las nuevas generaciones, es normal. Gracias, felicidades. Ay, gracias, ya sirvió tu micrófono. Lo tenía mal configurado. Gracias, Julio. Gracias, Julio. Bueno, ¿alguien más? Podría ser también como una reflexión de cierre, de aporte. Hola, hola, pido la palabra. Hola, Leonardo, adelante. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto estar aquí. Pues ahora sí que muy interesante, aprendiendo mucho. Y seguramente me va a gustar también mucho el libro. Muchas felicidades. Y particularmente me llama la atención, con este mismo tema, de las redes sociales, pues en relación a la salud. Creo que estaría interesante, a lo mejor, no sé si formar como algún espacio, ya particularmente con la comunidad, ni Erika, como podrían ser espacios virtuales, o algún espacio como personal, incluso más coloquial, en el cual podamos hablar acerca de prácticas de autocuidado, pero ya también en el, involucrando la virtualidad, los perfiles de redes sociales particularmente. y solo me dejó, me dejó pensando mucho esta parte. Gracias. Gracias, Leonardo. Muchas gracias. Bueno, yo aprovechando ahora que Leonardo hablaba de esto, de cómo cuidarnos, nada, como por contar un poco en el panorama uruguayo, ustedes hablaban como de trans esto, trans el otro, trans el otro, y yo me llegaba mucho como a la palabra trans, transvesti, ¿no? Que hay como una movida muy importante y muy solapada, digamos, por la sociedad en esta parte del mundo para que haya esta apertura de género, digamos, y que además el discurso que manejan los chicos y las chicas, sobre todo adolescentes, yo tengo dos hijas adolescentes y las estoy viviendo con las dos de diferentes maneras, pero cómo el discurso de ser libre, de decidir, está primando sobre todo este tiempo que se le dedica a la reflexión y como al mirar hacia atrás, no solo de nuestros padres y de los abuelos, sino a los más viejos, ¿no? Como todo lo que hemos ido construyendo en un espacio tan inmediato, tan rápido, tan acelerado, y lo hablaba con José hace ratito, con diez ventanas en la computadora abierta, y con esa capacidad de entender las diez ventanas, y además de estar escuchando la conversación de papá y mamá por ahí, nada, que les está a ellos como brindando otra manera de pensar y de solucionar y de creer, ¿no?, que están eligiendo. Entonces, nada, yo creo que también elegir entre fumo camel o fumo marboro, o si entre me compro el carmesí o el rosado, no sé cómo, este tipo de consumo está llegando a esta bisagra que decía vos un poco, José, ¿no? Como que se está convirtiendo en un momento donde, por ejemplo, yo pienso en mi madre, y mi madre vivió la televisión de vulvo, la de blanco y negro, la de color, la de computadora, ahora, no sé, toda esta generación que fue rapidísimo, ¿no? y que yo al ser madre me doy cuenta de que es como todo así. Entonces, nada, y un poco juntándolo con el otro compa que decía, bueno, ¿pero a quién está dirigido? Y bueno, ahora hay como una dirección sin dirección que me parece que es lo realmente como ineludible y como sospechosamente oscuro, ¿no?, digamos, de alguna manera. Entonces, nada, que me parece también como una contradicción que parece que estamos ganando derechos o estamos luchando por derechos o por la libertad o por el sentipensar antes de separarlo y que a la vez nos estamos permitiendo categorizar, ¿no? Y también pensaba como en el lenguaje, como decir en vez de ellas, ellos, decir ellos, si no estamos también nosotros entrando como en un juego dentro del metalenguaje de las modificaciones sutiles que parece que estamos luchando y logrando derechos o visualizar cierta situación humana y capaz que le estamos regando, pues, ¿no? Tendremos que estar actuando de otra manera. No sé, ¿no? Tampoco quiero parecer como que tenemos que tomar partido ni no sé qué, pero sí ser conscientes de que estamos en un momento humano importante, ¿no? De esta reflexión que vos haces, que puede ser, te hace un montón de tiempo, pero que es bien actual. Fíjate que una de las cosas que me impactó mucho de la publicidad analizada, en Vicky Ford hacen una serie de textos de los cuentos de hadas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ponen a Blancanieves saliendo de tener sexo con los enanos, pero salen dos enanos y una enana, bueno, que no son enanos, por supuesto, ¿no? Pero el poliamor está ahí, ¿no? Está los cuatro, son dos mujeres, dos hombres, pero Blancanieves va caminando comiéndose la manzana, la manzana de pecados, supongo. Y entonces, la sirenita, Alicia en el País de las Maravillas, que se acuesta con muchos, pero ¿sabes qué es lo más interesante? Que para decodificar esa publicidad tienes que haber leído. O sea, la publicidad, en muchos sentidos, hace alusión, es una publicidad culta, ¿sí? Podríamos decirlo así. Como la caricatura política, que también tiene un proceso muy profundo, culto, que ya se nos están yendo muchos caricaturistas, y bueno, los que hay son muy buenos todavía, pero no hay nuevas generaciones, porque las nuevas generaciones todavía no agarran la onda del trasfondo, ¿no? Como lo que decimos en el sentido de la ideología, de que estamos demasiado atravesados por la ideología. Estamos demasiado en el sentido de la publicidad marca lo femenino y lo masculino, y entonces pone hombres muy femeninos y pone mujeres muy masculinas, ¿sí? El caso es que en ese juego de yo no marco y soy queer, porque yo no marco lo femenino y lo masculino, en realidad es un juego también medio tramposón, porque en la publicidad lo que nos están vendiendo es, pues, que jueguen los dos roles, ¿no? Y entrar en este tipo de libertades de la sexualidad. Hay una serie muy divertida también, todo entre comillas, porque sí te diviertes, pero bueno, la ideología patriarcal que hay ahí, que tiene que ver con la ideología de la penetración. ¿Qué es la penetración? Pues es el sometimiento. Y entonces te diviertes de escuchar cosas como, a mí me gustan duras y paradas, o me abrochas, o etcétera, una serie de expresiones que son muy fuertes en la cultura, y que sin embargo la gente las consume porque dan risa, ¿sí? No importa quién estén sometiendo, no importa cómo sea el asunto, no importa que haya atrás de toda esa motivación a la sexualidad, ¿no? Que compres una ropa íntima donde ni te van a abrochar, ni tienes con quién salir, porque lo importante es que trabajes para consumir, pero luego o trabajas o tienes pareja, ¿no? En uno de los, algunos de los casos. Entonces creo que hablar de la ideología sí es algo muy importante. O sea, sí es importante reconocer que si no somos críticos en este sentido, pues no vamos a poder nunca parar esta situación. Yo creo que una tarea que nos quedaría a todos es pensar que se generen políticas públicas que no atenten contra el cuerpo, contra la salud y contra la identidad y la cultura, ¿no? En un sentido como muy amplio. Pero lo comentaba por los jóvenes también, que se ríen, se ríen mucho, pero de verdad lo que hay atrás de esos textos es violencia, violencia de género. Pero fíjate bien, no me refiero de género solo de la mujer, ¿sí? Porque el hombre tiene que tener el pene grande para ser ese hombre macho que penetre a la mujer. ¿Y qué pasa si el hombre no tiene el pene grande? Porque dice uno de los textos, dice el tamaño se importa. Entonces ya también es violencia masculina. O sea, es violencia de género, porque si eres hombre tienes que ser rico, inteligente, guapo y tener el pene grande, porque si no tienes el pene grande no sirves para nada. Y al revés la mujer, ¿no? La mujer tiene que estar bien para poder ser penetrada, ¿sí? Y que esa penetración sea placentera, pero el tamaño sí importa. Entonces, creo que eso es importante. Yo tuve un caso en terapéutica, que le comento muy amorosamente, pero una mujer que llegó muy mal para que la ayudara a divorciarse de su marido, ¿no? Y bueno, yo dije, pues sí, va, dime, ¿qué pasó? Dice, tiene el pene muy grande y cada vez que hacemos el amor me lastima y no puedo más, ¿sí? Entonces, cuando dices la publicidad de qué manera, en qué está pensando, ¿sí? Pues obvio que está pensando el patriarcado, no son mujeres, aunque sí son mujeres, dicen que sí, son mujeres las que hacen la publicidad, pero operan desde una ideología del hombre. ¿Por qué del hombre? Porque las mujeres somos diferentes, la verdad que sí. La mayoría somos, nos gusta la ternura, nos gustan muchas cosas. En el sentido tal vez ideológico habrá quien no sea así, pero en los contextos en los que nos movemos, nos gusta que nos traten con cariño, que sean atentos, que haya un estado igual de yo te atiendo, tú me atiendes y todo. No estamos pensando en sexo, 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 ¿no? Y la publicidad lo que expresa es una vida sexual, más allá de cualquier creencia, práctica religiosa, lugar, edad, etc. Es una cuestión muy compleja. Bueno, ahí dejo mi comentario. ¿Alguien más que quiera comentar? Yo tenía la duda, ahora que publicaste el libro, una cosa es cuando estás escribiendo el libro y otra cosa es cuando ya sale a la luz ese libro. Es como cuando tienes un bebé, es como que el libro ahora tiene su vida y se va a convertir en otra cosa. ¿Cómo te sientes con esa transición? ¿Sabes qué? La verdad nunca pensé que fuera posible publicarlo. O sea, desde que lo hice me decían, públicalo, pero como tiene tanta imagen, nunca, y antes pues no había esas posibilidades. En realidad salió una convocatoria que publicó Julieta y sentí como que se la debía al libro publicarlo, pero es un libro, es un texto que siempre que lo agarraba quería meterle más cosas. Quería meterle más cosas, o sea, tuve que parar y decir hasta aquí. Y siento como si hubiera pagado una deuda, si me preguntan, siento como si hubiera pagado una deuda, como que tenía una deuda con el libro, y ahora que lo liberé, me siento tranquila, puedo dormir tranquila. Y muy contenta, muy contenta. La verdad es que sí, muy contenta. José, yo solamente felicitarte y decirte que pues es una contribución, ¿no? Desde otra perspectiva, a este pensamiento de mujeres respecto a lo que nos sucede en la vida cotidiana, en los detalles, etcétera, y que de repente siempre es más fácil culparnos, ¿no? Y ya, como pensándolo desde otra lógica, y con estas aportaciones como la tuya, pues me parece que es una muy buena contribución. Muchas gracias y abrazos. Gracias, Gaby. Hola, José. Buenas tardes, casi noches. Muchas felicidades. Yo sobre todo me da mucho gusto ver hasta dónde has llegado con este libro, porque por lo que estoy dándome cuenta, obviamente no lo he leído, pero el impacto que tiene toda la publicidad, y ha tenido tanta publicidad en no solamente estas generaciones, sino la nuestra misma y anteriores, es muy importante. Y el ver que a mí me ha tocado tratar niñas pequeñas, adolescentes, que están llegando a la adolescencia, que están bastante mal, porque ellas te dicen que están recibiendo bullying, están recibiendo muchos ataques, y ellas se sienten muy feas en esta vida, y viven una vida muy triste antes, y les pregunto, ¿por qué? ¿Cómo te sientes? Y me dicen, es que me siento, yo soy fea. Y yo, pues estás muy bonita, ya les explico y todo. Y ellas dicen, no es que estoy gorda, no me veo como las chicas en las revistas, mi rostro no es como las chicas de las revistas. Entonces parece como que es un juego, pero realmente es un juego el que están haciendo, con todos esos sentimientos y con toda esa inseguridad que están afectando a todas las generaciones. Porque yo creo que yo misma en algún momento me he sentido, me sentí atacada, precisamente por lo que dices, ponen colores de piel, se ven las estrías cuando uno sale a la playa, o cuando estás con tu pareja, no te sientes perfecta, sobre todo antes de haber entrado a lo que es la terapia del campo, ¿no? Porque no veíamos esto, y yo sí me llegué a sentir mal, y yo sí llegué a sentirme que no era lo suficiente, que no era perfecta. Y todo esto es por lo que vemos, como tú dices, todo lo que las aplicaciones antes no sabíamos que existían, a menos yo no sabía, ahora todo está en nuestra mano, pero anteriormente no. Y lo mucho que nos afecta, de la misma manera que afecta al hombre, que si está delgadito se siente inseguro, que si tiene pancita, pues es que estoy gordo, o tengo la panza caguamera, pero soy hombre, y buscan una mujer en perfección, pero en la perfección que te ponen en las revistas, en la perfección que te ponen en esa publicidad, y es muy triste cómo, aunque a veces nos creemos seguros, o a veces creemos que podemos, de verdad, en el inconsciente afecto. Entonces, es muy importante ver lo que has hecho, y por algo hoy, por hoy, a pesar de que eres para mí mi amiga, me lo has demostrado, eres mi súper José, eres una súper maestra, y muchas felicidades, y me honra saberme parte de ese círculo especial. Muchas gracias, gracias por estar, y gracias por seguir, y todo lo que todavía tienes para darnos. Y gracias a todos los que la siguen apoyando. Gracias, Lupita. Oye, yo quiero comentar rápidamente, Gaby, precisamente el análisis arroja que la publicidad produce desdicha, o sea, produce un deseo y nunca se compromete a que eres feliz, se compromete a adivinar tus deseos, pero el tema, por ejemplo, hay un texto de Palacio de Hierro, ¿no?, que está, ya se acabó el mundo, ya acabamos con el mundo, pero la gente nice, la que compra en el Palacio de Hierro, tiene su mundo allá afuera en un satélite, donde todo está afuera del mundo, y ahí vive la gente, sigue a la moda, o toda esta necropolítica de consumo, de que la mujer, aunque sea muerta, pero tiene que estar maquillada, pero el maquillaje tiene que ser de Palacio de Hierro, o toda esta dimensión terrible, ¿no?, que nos lleva a pensar que tenemos derecho, ¿sí?, de que si yo soy bonita, este, tengo derecho a lastimar al que no lo es, como si la belleza fuera un atributo personal, como si el color de los ojos me lo hubiera ganado, o como si me gané el color del cabello, porque este cabello es mío, ¿sí?, pero la piel, todo lo demás, yo les decía, decía una, un compañero decía, oye, José, este, se burlaron mucho de mí en la primaria y en la secundaria por las pecas, yo me imagino que también a ti te hicieron mucho bullying, ¿sí?, y yo, este, le dije a mí, nadie se burló nunca de mis pecas, jamás, al contrario, me trataban de seducir con mis pecas, pero de burlarse nunca, pero creo que era algo que nunca permitían, sí, siempre me tuvieron un poco de miedo, un poco nada más, pero, este, el derecho que nos da a ser de una manera por encima de los demás, o sea, las escuelas, de verdad, son espacios terribles, miren, acabamos de publicar un artículo con Pedro, sobre un estudio que hicimos en Ciracuaretiro el año pasado, y en ese trabajo, pues, trabajamos trauma profundo a partir de la técnica del tapping, y trabajamos con los jóvenes. En la escuela en la que me tocó a mí ir a hacer la entrevista de los padres de familia y de los maestros, platicaban que ahora el bullying y el maltrato es por parte de las mujeres, las niñas fuman, consumen marihuana y alcohol, y se dedican a molestar a los niños, y se invirtió por completo, sí, al 100% se invirtió el maltrato, sí, o sea, son niñas con condición de género, conciencia de género, perdón, y están en este proceso de, yo soy libre, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, yo puedo tener sexo con niñas, yo puedo tener sexo con niños, porque yo decido, ¿sí? Y los papás estaban aterrados, no sabían qué hacer, pero ese es un fenómeno aquí en México muy generalizado. Entonces, el empoderamiento del que tanto hablamos, no lo estamos atendiendo con responsabilidad, estamos hablando desde nuestra condición de opresión, pensando que nuestras hijas o nuestras niñas viven esas mismas condiciones de opresión, y entonces está habiendo un fenómeno que es terrible, porque entonces ahora no vamos a ver niñas castas y puras encerradas en su casa, vamos a ver niñas en las esquinas, estamos tomando como si eso fuera ser libre, ¿no? Es un comentario, puede ser muy fuera de lugar, pero me acordé ahorita que comentó Lupita, eso es algo importante. Perdón, me tomé la palabra. Tengo una pregunta, doctora. Buenas noches. Hola, Lupita, otra Lupita. La pregunta, o más bien la curiosidad que yo tengo, que pues bueno, no he leído el libro, pero la curiosidad que tengo es de que si comenzaste este proyecto hace muchos años, ¿cómo te afectó en decidir, bueno, el contexto del libro? Porque pues no estamos muy lejos del año 2000, por ejemplo, y hay muchas cosas que han cambiado, muchas cosas que antes no se decían, ahora están abiertas, también traemos, por ejemplo, la época de los 60s, de los 80s, era otra época, luego de los 90s, entonces a mí me interesa ver tu opinión en cómo, pues tú has vivido todas estas etapas, y eso me imagino que es muy importante en la manera en que ya finalmente escribiste todo, ¿no? Mira, te voy a decir la verdad. Pasé por muchas etapas. La primera, que para mí fue muy compleja, fue convivir con un público feminista que no, nunca me aceptó, que me veía lateral. Yo vengo de una familia tradicional, de campo, este, no tengo nada extraordinario en mi vida, y además como sufriendo toda esta historia, la opresión y lo que quieras, creo que siempre he puesto por enfrente la dimensión amorosa de mi padre, de mis hermanos, de mi esposo y de mis hijos, ¿sí? Soy casada dos veces, y en esta condición, no crean que me separé porque todo estaba bien, ¿no? Me separé porque así es la vida y tiene uno que seguir adelante. Sin embargo, siempre pensé que el tema de la, de la, yo diría que en este feminismo revisitado, se tendría que, alguien me dio mucha luz, hay un libro que es de una mujer que se llama Naomi Wolf, que se llama Vagina, ¿sí? Ese libro lo leí porque estaba dirigiendo una tesis de un, de una mujer que es feminista de aquí de, de Michoacán, muy buena ella y trabaja, este, con mujeres y todo, y me dio el privilegio de dirigirle su tesis y leí mucho. Este, sin embargo, el, bueno, ese libro me dio luz, lo primero que dice Naomi es que no existe una mujer igual a otra. Para empezar, todos nuestros puntos erógenos son distintos, ¿sí? O sea, el cuerpo aparentemente es el mismo, pero la forma de sentir, no existe una mujer que sienta igual a otra. De ahí viene toda la diversidad de emociones, de, de cómo nos educan de los llantos, de, aunque nosotras somos siete mujeres en mi familia, somos siete mujeres distintas, que nos amamos muchísimo, sí, pero somos siete mujeres distintas. Y cada una de las que está aquí, y decía que había más puntos de encuentro en el, en los hombres, pero que de las mujeres no era posible, por la, la cuestión, todas la, los canales erógenos que tenemos, los neurotransmisores, llegan a, al cerebro, y pensamos de manera distinta, porque sentimos distintos. No, no podemos pensar igual, si somos diferentes. Eso me hizo pensar mucho, también la breve filosofía de todas las pequeñas cosas de Wilbert. También pensé, bueno, son una mirada de una mujer y de un hombre, pero de personas que aman, sí, no era el principio el odio, el cómo encontrar las diferencias, sino cómo buscar, algo que me, que dice Wilbert, que me gusta mucho, dice que ya basta de estar diciendo que la mujer es una pendeja, ¿no? Es una oprimida que se deja. O sea, dice, es una historia donde la mujer tiene un montón de participación y de consecuencias que lo que tenemos que hacer es mirar, ¿sí? Mirar en el sentido más pleno. Entonces, teniendo dos hijos, un marido, este, en un mundo masculino, también me cuesta, quiero decirlo, me cuesta mucho trabajo. Soy una persona muy difícil en las relaciones, o sea, no, no sé relacionarme, sé que soy muy abierta y soy muy, no sé cómo decirlo, pero soy una mujer que me cuestan mucho las relaciones, sobre todo las relaciones femeninas, porque, este, cuando me ven feliz con Pedro, la gente cree que así he vivido toda mi vida, y piensan que alguien me regaló esa felicidad. A nadie se le ocurre pensar que es algo por lo que yo he trabajado mucho, ¿sí? Cuando me ven feliz con mis hijos, piensan que no tengo problemas, y que no me las veo difícil. Claro que sí me las veo difícil, ¿sí? Pero trabajo para que todo salga lo mejor posible. Cuando atiendo a una persona y la regaño, bueno, también es un proceso, ¿no? Entonces, de pronto la gente piensa, no, es que Josefina, como tiene todo, ¿sí? Como está a la sombra de Pedro, y como Pedro le resuelve la vida, por supuesto que no. Los que me conocen saben que somos una pareja muy en equilibrio, y que sí, Pedro me resuelve muchas cosas, y que yo le resuelvo muchas a él. Quiero pensar que así es, ¿sí? Pero, ¿qué pasa cuando empezamos a pensar que yo, que todo tiene que venir de fuera? Porque eso es lo que hace la publicidad. Dejen prender la luz. Cuando te venden que tienes que tener una cara bonita, o que debes de empoderarte, o que debes de pelear por tus derechos. ¿Y qué haces como mujer cuando vives en un ambiente de lo masculino? Yo me siento muy orgullosa de mis hermanos, cada uno a su ritmo, pero incluso mi papá, fueron cambiando mucho, ¿sí? Fueron cambiando mucho. Y también puedo decir que muchos de mis amigos, muy queridos, de amigas, fueron transformándose. No tengo una posición dura ni radical, ¿sí? Tampoco puedo decir que soy una feminista comunitaria, porque no soy activista. Tampoco puedo decir que, que yo puedo decir cómo se debe de comportar, por qué debemos sustituir. Yo soy de una familia matriarcal, Pedro es de una familia patriarcal. ¿Cómo chingados le hemos hecho para sobrevivir casi 40 años juntos, ¿no? Vamos para los 40. pero cómo es que vamos en este proceso reinventando la vida, reimaginándonos un mundo distinto, por eso Ecoversidades es esta red tan bonita que nos permite converger y pensar que las cosas pueden ser diferentes, ¿sí? Yo hace poco tuve, hace poco no, hubo un momento, hace un par de años, tres, cuatro años, no me acuerdo, cinco años, este, hubo un incidente con Pedro, y fue muy fuerte y me sentí muy lastimada. Y le dije, oye, Pedro, quiero hablar contigo. Ya, fuimos a comprar tamales y siempre que hablamos de cosas serias comemos, ya sea en una cafetería, en algún lado, pero él dice Ríos que las penas con pan son menos, entonces pues comimos pan, ¿sí? Y entonces le dije, ¿sabes qué? Me sentí mal, este, violentada, desde el punto de vista del, del género. Dijiste, yo dije esto y tú dijiste esto, yo hice esto y tú hiciste esto, ta, 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 entonces creo que, creo que si tienes un problema, ¿sí? Y Pedro me dijo, sí, tienes razón, tengo un problema, este, dame tiempo y ayúdame a, a mirar, ¿sí? Pues, ¿qué, qué necesitamos para, por eso sobrevivimos Pedro y yo también? Y de repente Pedro me dice, ahora sí te estás pasando tú, ¿eh? Este, eh, es tal cosa, ¿no? Y entonces volteas y te miras, pero, pero la perspectiva de género está en la vida cotidiana, no están los libros ni en las teorías, ni en la miga, ni en los movimientos, ni, ni nada. Yo me acuerdo un día dieron una, 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 este, plática sobre el derecho al aborto en las comunidades originarias, ahí en la universidad, y mis alumnas fueron a la, pues, fuera, era obligatorio, las tenías que mandar a la, a la conferencia porque eran cuestiones de género, y todas llegaron así desencajadas, y saben cuántas no regresaron ya a la universidad, porque es otro ambiente, no digo que no haya desigualdad, ni abuso, ni sometimiento, ni nada, pero cuando llegaron ahí, este, pensaron cómo voy a, tengo que abortar, decía una de ellas, es que yo no quiero abortar, doctora, y yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Que, este, ¿qué sucedió para que tuvieran la idea de que ser libre implica tener que abortar, ¿no? Por ejemplo, no digo que esté bien o esté mal, solamente digo que cada ambiente, cada familia, cada comunidad, y cada una de nosotras vive condiciones distintas, y que nuestras relaciones con nuestros hermanos, con nuestros padres, con nuestras parejas, con los violentadores, tiene que ser distinta, porque ya basta de que todo el tiempo nos están dando atención a las mujeres, pero no se le da atención al que produce la violencia, ¿sí? Y entonces se necesitan políticas claras donde el, el, el violador sea el que sea atendido, ¿sí? No digo que a la víctima no, por supuesto, o sea, no es una cosa o la otra, pero se pone el foco en la víctima, entonces va, va a seguir habiendo más víctimas, más víctimas, ¿sí? O cuando entran al, a la cárcel, este, la mujer decide demandar al marido que la violenta, lo meten a la cárcel, un día sale, y la violencia se acrescenta. Entonces, esa fue, el punto, Lupita, que más trabajo me costó. ¿Cómo decir las cosas, de manera, que no, traicionar a mi propia vida, traicionar a mi, mi propia forma de ser, pero tampoco quería traicionar, a todas las mujeres, mujeres que han luchado, por décadas, y décadas, y décadas, para que la mujer, para que la mujer tenga, sus derechos, y pueda vivir, en mejores condiciones, y de libertad. Esa es mi respuesta, perdón, me excedí. No, no, gracias, muchas gracias, y pues, muchas gracias por apoyar, y, y, aportar tu, tu punto de vista, tus experiencias, porque estoy segura que muchas, pues, vamos a poder, este, identificarnos, y también, tener otra luz, de otro punto de vista. Gracias, Lupita. Macarena, Macarena. Sí, gracias. No. Pues, solamente reiterar, mi agradecimiento profundo, para José, y, y muchas felicidades, en verdad, hay que leer el texto, está riquísimo, está padrísimo, cada una de las hojas, de las páginas, lo disfruta una, y uno muchísimo, es un texto muy, muy disfrutable, a la vez que, con mucha reflexión, en cada una de sus páginas, y, y estoy segura, que vamos a disfrutar, mucho la, la lectura, yo lo releeré, y, pues, bueno, mi José, pues, te dejo, mi invitación, a que sí, con mucho gusto, hablemos de políticas públicas, hablemos, qué cosas podemos, seguir haciendo, en, en estos temas, particularmente, y lo del feminismo, revisitado, también, lo voy a pensar, seriamente, dejaste ahí, varias inquietudes, sobre la mesa, y bueno, pues, un abrazo, y un gusto, he disfrutado mucho, estar acá. Gracias, vaca, muchas gracias. Oye, este, Gaby, pues, yo creo que vamos cerrando, ¿por qué no nos hablas de la próxima reunión, y de cómo le vamos a dar continuidad a este proceso, y de si alguien quiere también proponer algún texto, y todas esas cosas, pues, sería algo muy lindo, ¿no? Digo, bueno, muchas gracias, primero, ¿cómo? No sé si había más participaciones, ya me adelanté. Creo que, Lupita, quería decir algo, y capaz que con las, las palabras de Lupita, cerramos. Dale, Lupita. Gracias, es que, ¿sabes? La verdad es que conocer, escuchar a las personas que, que permean el, el ambiente de José, que no es posible a veces conocer de otra forma, o sea, conocer a José, dentro de la comunidad terapéutica, es una cosa, pero dentro de la comunidad académica, es otra cosa, y, y escuchar, de las personas con las que ella convive, con las que ella habla, que es su trabajo, la verdad es que, de todas esas personas que hablaron hoy, hemos escuchado a, a José y a Pedro, hablar, o sea, como ella decía hace ratito, con, con la doctora Jairar, y con Pedro, de que ellos leen y resumen, y entonces, ellos nos transmiten, la verdad, José nos transmite muchas cosas, los estaba escuchando, y la verdad es que, eh, tenía como acá abajo en el celular, la, la ilustración del libro, y la veía mientras iban hablando, y me iba convenciendo cada vez más, de que, de que la ilustración, eh, sin tanta información, eh, había conectado muy lindo con lo poco, mucho que José me había alcanzado a, a, como a compartir, y, y la verdad es que, la, eh, la sesión, no estuvo así, casi, me voló así, la mente, eh, por todo, ¿no? O sea, por cómo, cómo este vínculo del que se habla, de, del que todos somos todos, y que la información esté en el campo, o sea, de verdad me quedó así, otra vez, súper claro, eh, al escuchar hablar a, a todos los participantes, en la colaboración, el acompañamiento con José de su libro, y luego escuchar a José hablar ya, así ya, porque pudimos hablar como en ratitos, ahora que vino en San Luis, entonces ya tener toda la información completa, fue como, me descansó todavía más el alma, porque sí, eh, fue una tarea que me abrumó al principio, de decir, nunca he dibujado, o he pintado, o he hecho nada, para, para una publicación, y menos de este tipo, y menos de este alcance, y creí que me había quedado corta, pero, eh, me da como, me llena mucho el corazón, saber que, que, me reflejé mucho, en lo que todos, estaban compartiendo, y eso fue, maravilloso, de verdad, muchísimas gracias, ahora tengo ganas de leerles a todos, de poder profundizar, todavía más, este, en los textos, de la doctora Jair, que fue así como, encontrar, como, lo que compartió, en lo que, Macarena nos pudo compartir, o sea, no, no, todo fue como, eh, como se conectaron todos los puntos al final, fue súper bonito, entonces, muchas gracias, eh, espero, eh, muchas gracias, Macarena, espero poder, eh, inspirarme todavía más, en todo lo que, hoy estuve por aquí apuntando, y estuve por aquí reconociendo, y de verdad, me gustaría de todo corazón, que si alguien quiere, escribirme algo, de, de realimentación, o preguntas, de verdad, me encantaría, eh, porque fue, era una parte que ocupaba, que, gracias a, a que José me permitió, eh, como colaborar, eh, no exponía, y no, no trabajaba mucho, por muchas inseguridades, entonces, eh, que es parte, no, de, de lo que han estado comentando, de lo que, de lo que uno ve, de lo que uno se llena, de lo que uno escucha, y que, de verdad, es súper bonito, tener estos espacios, eh, y tener estas confianzas, como comunitarias, es bellísima, entonces, muchísimas gracias, a todos, a todas, por todo lo que han estado diciendo, porque, ahora, ahora vamos por más, ya no queda, de otro día le dijeron a José, que tenía que ser más libros, ahí se están haciendo más vínculos, y, ahora vamos a ir por más, muchas gracias, gracias, Lupita, gracias, gracias, quiero hacer un comentario rápido, nada más, Lupita, este, mágico, mágica, mágica, la, la portada del libro, porque, me dio mucha paz, tú sabes, cuando uno, está ya por terminar la edición de un libro, este, siempre piensas en la portada, yo hice una portada, es una portada muy bella, muy, muy bella, este, le pedí a mi nuera, la fotografía de un monolito que tiene, de una mujer pariendo, sí, me encantó, y lo hice, de hecho, este, me gustó mucho, pero después me di cuenta que no tenía nada que ver con el libro, ajá, y, y fue muy, muy padre, porque, fue como canalizar, y me llegó Lupita, teníamos mucho de no hablar, nada, sí, ni sabíamos dónde estaba, empecé a investigar quién tenía tu teléfono, Lupita, me haces la portada de un libro, se trata de esto, 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 y esto, ah, sí, ah, bueno, ya, no volví a saber de ella hasta que me mandó la portada, y todo lo que dices, en realidad fue mucha paz, sentir desde que me la diste, era el libro, y pues muchas gracias, de veras, mi reconocimiento, como artista, como persona, eres maravillosa, maravillosa, muchas gracias, ya, Gaby, Gaby, gracias. Bueno, gracias, gracias a todos, a Macarena, bueno, a Lupita, a Pedro, Julieta, Andrés, y a José, lamentamos que no nos pudo acompañar a Andrea, que también es compañera de conversaciones, que estaba también, pero se va para Perú, entonces estaba ahí como, yendo y viniendo, y estaba apurado, entonces, nada, primero, antes de irnos, ¿cómo podemos conseguir el libro, José? ya, este, pues, nada más, ahí hay que entrar a la, déjame ver, ¿está Julieta o ya se salió? Julieta, ¿estás por ahí? se describió y se fue. Julieta, creo que se fue. Ah, pues, mandé la liga, y entras a la editorial, y ahí aparecen todos los libros, y yo mandé la portada, y en la portada está la entrada, es un libro que cuesta dos dólares y algo, este, no sé si se puede solicitar, pero si, no sé si se puede solicitar gratis, pero voy a preguntar, pero si alguien tiene, lo quiere o algo, se lo podemos mandar como regalo, este es un, un costo muy simbólico, y este, pues sí, para todos los gastos de edición, y esas cosas, entonces, si alguien lo desea, pues lo puede pedir, Albert, te debo a ti el tuyo, porque no tuve tu correo, para mandarte tu regalo, entonces, este, pero lo lees, no, no es cierto, estos no los puedes usar, para atorar las patas de una cama, entonces, pues, esa es la cosa, hay que estar en la editorial, bien, bien, bueno, entonces, si quieren el libro, se comunican con José Directo, o nos pueden escribir a Ecoverciades, y ahí lo buscamos, a ver cómo, a ver de dónde lo agarramos, bueno, nada, invitarles, la próxima sesión, que vamos a tener, es el, el tercer, lunes de julio, eso es, creo que el 15, cae, déjenme verificarlo nada más, y, vamos a tener, hablando, hablando con José, decíamos, bueno, y pensando, pero no sé qué, entonces, nos vamos a dar, me voy a dar, el placer, y el honor, de presentar, el libro, un libro de poesía, que edité, hace un año y medio, más o menos, entonces, el próximo encuentro, es, voy a presentar mi material, y va, tiene como un tono más de trabajo, de taller, entonces, vénganse preparados, preparadas para, para escribir, para escucharnos, para compartir, no necesitamos conocimientos previos, vengan así, con el corazón abierto, y bueno, la idea es hacer una, como un encuentro de, de poesía para la autoestima, poesía nómade, para la autoestima, se va a llamar el encuentro, entonces, nada, nos vemos el 15 de julio, yo le, vamos a diseñar la presentación, se la sabemos llegar con, con anterioridad, y, bueno, muchísimas, muchísimas gracias por todo, por esta noche, por esta tarde. Igual, ¿sabes qué Gaby? Podríamos hacer un, podríamos hacer un grupo, para que pudiéramos compartir la liga, y se una al grupo, quien quiera, ¿te parece? Para que por ahí, estemos mandando la información, porque Conversidades, ya tiene demasiada publicidad. Que te manden a vos, bueno, quien quiera ser parte, de que les llegue, por lo menos, la información, de cada encuentro que tengamos, acá, por lo menos a diciembre, esperamos poder sostenerlo, que tengamos suficientes escritores, materiales para presentar, bueno, nos hace saber, y hacemos un grupito, para difundir. ¿No? Bueno, ahora sí, cerramos. Gracias. Gracias, buenas noches, un placer, gracias a todos, y que tengan un lindo descanso. Gracias a todos, y a todas, los quiero. Felicidades. Gracias. Gracias. Un abrazo, José Hermosa, muchas felicidades, te queremos mucho. Gracias. Un abrazo, doctora. Gracias.